Están Isla Flem Ciberiada Expedición Primera, o la Trampa de Garganciano Cuando el cosmos no estaba tan desajustado como hoy día y todas las estrellas guardaban un buen orden, de modo que era fácil contar las de izquierda a derecha o de arriba a abajo, reunidas además en un grupo aparte las de mayor tamaño y más azules, y las pequeñas y amarillentas, como cuerpos de segunda categoría, metidas por los rincones, cuando en el espacio no se vislumbraba ni rastro de polvo, suciedad y basura de las nebulosas, en aquellos viejos tiempos, tan buenos, existía la costumbre de que los constructores con diploma de omnipotencia perpetua con nota sobresaliente fueran de vez en cuando de viaje para llevar a pueblos remotos ayuda y buenos consejos. Ocurrió pues que, de acuerdo con esa tradición, se pusieron en camino Trurl y Clapaucio, a quienes crear y apagar las estrellas no les costaba más que a ti cascar las nueces. Cuando la inmensidad del abismo recorrido hubo borrado en ellos el último recuerdo del cielo patrio, vieron ante sí un planeta, ni demasiado pequeño ni demasiado grande, de tamaño muy apropiado, con un solo continente. Exactamente por el medio corría una línea roja y todo lo que había a un lado era dorado, y todo lo del otro rosado. Los constructores comprendieron enseguida que se trataba en este caso de dos estados vecinos, y decidieron celebrar un consejo antes de aterrizar. Puesto que aquí hay dos estados dijo Trurl, es de justicia que tú te dirijas a uno y yo al otro. Así nadie saldrá perjudicado. Me parece bien contestó Clapaucio, pero ¿qué hacemos si nos piden material de guerra? Puede ocurrir. Es cierto, pueden exigir unos armamentos, incluso milagrosos con vino Trurl. Decidamos que se los negaremos en redondo. Y si insisten con violencia objetó Clapaucio. No sería nada nuevo. Vamos a verlo enseguida dijo Trurl, y conectó la radio, de la cual salió, atronadora, una entusiasta marcha militar. Tengo una idea dijo Clapaucio, apagando la radio. Podemos aplicar la receta de Garganciano. ¿Qué te parece? Ah, la receta de Garganciano exclamó Trurl. No he oído nunca que nadie la usara. Pero podemos ser nosotros los primeros en hacerlo. ¿Por qué no? Tú y yo estaremos dispuestos a aplicarla, pero es imprescindible que lo hagamos los dos, si no, todo puede terminar bastante mal. Oh. Es muy fácil dijo Trurl. Sacó del bolsillo una cajita de oro y la abrió. Dentro había, sobre un forro de terciopelo, dos bolitas blancas. Toma una, yo guardaré la otra dijo. Mira bien la tuya cada noche, si se pone rosada, significará que aplique la receta. Entonces tú haces lo mismo. De acuerdo. Decidido dijo Clapaucio, y guardó la bolita, después de lo cual aterrizaron, se abrazaron en despedida y se pusieron en marcha en direcciones opuestas. El estado que tocó en suerte a Trurl era gobernado por el rey Monstrogrito, un militarista convencido como todos sus antepasados, y cuya tacañería además tenía una dimensión verdaderamente cósmica. Para aliviar el presupuesto nacional, derogó todas las penas a excepción de la capital. Su pasatiempo era la liquidación de funcionarios superfluos, pero desde que había suprimido el cargo de verdugo, todos los sentenciados tenían que decapitarse sólo sólo, en el caso de favor real excepcional, con la ayuda de los familiares más allegados. Entre las artes fomentaba sólo las que no exigían mayores gastos, tales como la recitación a coro, el juego de ajedrez y la gimnasia militar. En general, apreciaba enormemente todo arte guerrero, ya que las contiendas victoriosas suelen traer notables ganancias, por otra parte, sólo se puede preparar bien una guerra en tiempos de paz, razón por la cual el rey la toleraba, aunque no excesivamente. La reforma más grande de Monstrogrito fue la nacionalización de la alta traición. Como el país vecino le enviaba espías, el monarca creó la función de vendedor alias Vendido de la Corona, quien transmitía a un precio elevado secretos estatales a los agentes del enemigo, los secretos que mejor se vendían eran los anticuados, porque costaban menos. A los agentes les convenía gastar poco, ya que tenían que pasar cuentas con la tesorería de su país. Los súbditos de Monstrogrito se levantaban temprano, vestían modestamente y se acostaban tarde, porque trabajaban mucho. Preparaban sacos de tierra y hacinas para las fortificaciones, fabricaban armas y denuncias. Para que el Estado no se viniese abajo por exceso de estas últimas, se produjo una crisis de esta clase durante el reinado de Bartolino el de Cien Ojos, cientos de años atrás, la persona que hacía demasiadas denuncias tenía que pagar un impuesto especial de lujo. De esta manera, el asunto se mantenía a un nivel razonable. Al llegar a la corte de Monstrogrito, Trur le ofreció sus servicios. Como era de suponer, el rey le ordenó que construyera unas potentes armas de guerra. Trur pidió un plazo de tres días para reflexionar y, cuando estuvo solo en el modesto aposento que le fue asignado, miró la bolita en la cajita de oro. Era blanca, pero, mientras la observaba, empezó a ponerse rosa lentamente. Ajá, pensó. Echemos mano de Garganciano, y se puso a leer las instrucciones secretas. Mientras tanto, Clapaucio se encontraba en el otro estado, donde gobernaba el poderoso rey Monstropito. Allí todo era muy diferente a lo de Monstrogriteria. Este monarca adoraba también las marchas guerreras y las batallas, destinaba también mucho dinero para los armamentos, pero lo hacía de manera ilustrada porque era un rey de gran sensibilidad y amante de las artes como nadie. Rendía culto a los uniformes, los cordones dorados, los galones y las borlas, fajines, ujieres con campanitas, acorazados y charreteras. Era muy sensible, cada vez que botaba un nuevo acorazado, temblaba de pies a cabeza. No escatimaba medios a los pintores de batallas, pagándoles, por razones patrióticas, según la cantidad de enemigos caídos, así que en los cuadros que abundaban en el reino se amontonaban hasta el cielo montañas de cadáveres del enemigo. Su estilo de gobernar era el absolutismo ilustrado, y la severidad matizada de magnanimidad. Cada año, el día del aniversario de su advenimiento al trono, introducía una reforma nueva. Una vez decretó que se adornaran con flores todas las guillotinas, otra, mandó engrasarlas para que no chirriaran, otra, dorarlas hachas de los verdugos, exigiendo, por motivos humanitarios, que se las afilase bien. Tenía un alma generosa, pero no aprobaba el despilfarro, razón por la cual promulgó un decreto especial que normalizaba todas las ruedas, palos, tornillos y cadenas. Las decapitaciones de los desviacionistas poco frecuentes, por otra parte se celebraban a bombo y platillo, con lujo, orden y disciplina, con consuelo espiritual y extrema unción, entre cuadriláteros de tropa formada y reluciente, con uniformes rebosantes de galones y borlas. El sabio monarca profesaba una teoría que llevaba a la práctica, la de la felicidad universal. Es bien sabido que el hombre no ríe porque esté alegre, sino que está alegre porque ríe. Cuando todos dicen que las cosas van perfectamente bien, el ambiente mejora enseguida. Los súbditos de Monstropito tenían, pues, la obligación de repetir en voz alta por su propio bien, naturalmente que todo les iba a pedir de boca. El rey cambió la antigua fórmula de saludo, buenos días, poco explícita, por una más ventajosa, que bien. Los niños hasta la edad de 14 años tenían permiso para decir ole, y los ancianos enhorabuena. Monstropito se alegraba mucho, viendo cómo se fortalecía el espíritu del pueblo, cuando, al pasar por las calles en una carroza cuyas formas recordaban las de un acorazado, miraba las vitoreantes muchedumbres y oía sus soles, que bienes y enhorabuenas, a las que se dignaba contestar con un gesto de su mano real. Demócrata en el alma, le gustaba mucho entablar cortas charlas con los viejos soldados, veteranos de innúmeras batallas, y no se cansaba nunca de oír relatos guerreros que se contaban en torno a los fuegos de campamento. A veces, al recibir a un dignatario extranjero, se golpeaba de pronto la rodilla con el cetro, exclamando, a ellos, o quitadme de aquí este acorazado, muchachos, o que me ahorquen, ya que por encima de todo amaba y admiraba, el vigor y el coraje de sus fieles huestes, los pies de cerdo guisados con alcohol puro, el pan seco, los cañones y balas. Por eso, si se sentía triste, hacía desfilar antes y regimientos que cantaban, tropa fileteada, vidas de marra, todos chacarra, el tornillo suena, yo no tengo pena, o bien la antigua marcha real, del enemigo la coraza es más blanda que melaza. El rey ordenó que, cuando muriera, la vieja guardia cantara junto a su tumba su canción preferida, el robot viejo a derrumbrarse. Clapaucio no consiguió llegar directamente a la corte del monarca. En el primer pueblo que encontró llamó a varias casas, pero nadie le abrió la puerta. En las calles no había un alma. De pronto vio a un niño pequeño que se le acercaba. —Compra usted —preguntó la vocecita infantil. —Vendo barato. —Tal vez compre, pero ¿qué vendes? —preguntó Clapaucio, sorprendido. Un secretito de estado —contestó el niño, enseñándole por el escote de la camiseta el borde de un plano de movilización. Clapaucio se sorprendió todavía más y dijo. —No, pequeño, no me hace falta. ¿Sabes dónde vive el alcalde? —¿Para qué necesita al alcalde? —preguntó el niño, que se deseaba. —Para hablar de una cosa. —A solas. —Puede ser a solas. —¿Entonces busca un agente? —Mi papá le iría bien. —Es de fiar y no cobra mucho. —Enséñame, pues, a ese papá tuyo —dijo Clapaucio, viendo que no había otro modo de terminar con aquella conversación. El pequeñín lo condujo a una de las casas, dentro, en torno a una lámpara encendida, aunque era de día, estaba reunida toda la familia, el anciano abuelo sentado en una mecedora, la abuela haciendo calceta, y toda su progenie, madura y fuerte, ocupada en lo suyo, como suele pasar en las casas. Al ver a Clapaucio, se levantaron y se abalanzaron sobre él, resultó que las agujas de hacer calceta eran esposas, la lámpara un micrófono, y la abuela, el jefe de policía local. —Debe de ser un malentendido, pensó Clapaucio cuando, después de darle una paliza, le echaron al calabozo. —Espero con paciencia toda la noche, ya que de todos modos no podía hacer otra cosa. —Vino el alba, cubriendo de plata las telarañas de las paredes de piedra y los restos herrumbrosos de antiguos prisioneros, al cabo de un rato se lo llevaron para que prestara declaración. Se le descubrió entonces que tanto el pueblo como las casas y el niño estaban puestos allí adrede para engañar a los viles espías del enemigo. Clapaucio no corría el riesgo de ser juzgado, ya que el procedimiento era corto. Por el intento de entrar en contacto con el papa vendedor de secretos, le tocaba la guillotinación de tercera clase, puesto que la administración local ya había gastado los fondos destinados en el presupuesto de aquel año a sobornar a los espías de fuera, y además Clapaucio, por su parte, a pesar de todas las insistencias, no quería comprar ningún secreto de Estado. El hecho de no llevar encima una suma importante de dinero constituía un cargo supletorio contra él. Clapaucio decía y volvía a decir siempre lo mismo en su defensa, pero el oficial que le tomaba la declaración no creía en sus palabras y, además, aunque hubiera querido liberarlo, no era de su incumbencia hacerlo. No obstante, el asunto fue transmitido a una instancia superior, sometiéndose mientras tanto a Clapaucio a tortura, más bien por el sentido del deber que por necesidad. Una semana después, la situación tomó un cariz más favorable, el reo, arreglado y limpio, fue enviado a la capital, donde, habiendo aprendido las normas de la etiqueta cortesana, obtuvo el honor de ser recibido en audiencia privada por el rey. Le dieron incluso una trompeta, ya que en lugares oficiales cada ciudadano anunciaba su llegada y su marcha con un trompeteo, la disciplina era tan rígida, que en todo el estado la salida del sol no valía sin un toque de corneta. Monstropito pidió, naturalmente, armas nuevas, Clapaucio prometió cumplir el deseo del monarca, asegurándole que su invento iba a revolucionar las mismas bases de la acción bélica. ¿Qué ejército es invencible? preguntó, dando enseguida la respuesta. El que tiene mejores jefes y soldados más disciplinados. El jefe da órdenes y el soldado obedece, el primero tiene que ser, pues, inteligente y el segundo, disciplinado. Sin embargo, la sabiduría de un intelecto, incluso militar, está sujeta a unos límites naturales. Por otra parte, un jefe genial puede topar con otro igualmente dotado. Puede caer también en el campo de honor dejando huérfana a su tropa, o bien hacer otra cosa mucho peor todavía, si, acostumbrado profesionalmente a pensar, acaricia el sueño de hacerse con el poder. ¿No es acaso peligrosa una banda de oficiales superiores, cubiertos de orina en los campos de batalla, a quienes el esfuerzo mental bélico reblandeció tanto las meringes que empiezan a soñar con el trono? ¿No fue acaso este el fin de numerosos reinados? De esto se deduce claramente que los jefes son solamente un mal necesario, se trata, por tanto, de liquidar esa necesidad. La disciplina de un ejército consiste en hacer cumplir al pie de la letra las órdenes recibidas. El ideal reglamentario sería una tropa que convirtiera miles de pechos y pensamientos en un solo pecho, un solo pensamiento, una sola voluntad. A este fin sirve todo el reglamento, la instrucción militar, las maniobras y el entrenamiento. Pero la perfección inalcanzable hasta ahora se lograría ideando un ejército que actuara literalmente como un solo hombre, siendo el mismo el autor y el realizador de sus propios planos estratégicos. ¿Quién representa la personificación de este ideal? Únicamente el individuo, ya que a nadie escuchamos con tanto placer como a nosotros mismos, y nunca se cumplen las órdenes con tanto entusiasmo como cuando uno se las da a sí mismo. Además, el individuo no puede ser dispersado por el enemigo, negarse a obedecer sus propias disposiciones, ni conspirar contra sí mismo. Lo esencial es, pues, convertir el afán de obediencia, el amor propio que posee todo el mundo, en la propiedad de miles de soldados. ¿Cómo hacerlo? Aquí Clapaucio pasó a explicar al rey, todo oídos, las ideas del maestro garganciano, tan sencillas como todo lo genial. A cada soldado aclaró se le atornilla una clavija delante y un enchufe detrás. A la orden, unirse, las clavijas saltan en los enchufes, y allí donde un momento antes se encontraba una banda informe de civiles, aparece una formación de tropa perfecta. Cuando todas las mentes por separado, ocupadas hasta entonces en las tonterías de la vida fuera del cuartel, se confunden en la uniformidad literal del espíritu militar, aparece automáticamente no sólo la disciplina, fácil de constatar, puesto que toda la tropa hace lo mismo siendo un solo espíritu en millones de cuerpos, sino también la sabiduría, en directa proporción al número de soldados. Un pelotón posee la psiquis de suboficial, una compañía es tan inteligente como un capitán de estado mayor, un batallón, como un coronel diplomado, y la división, aún de reserva, vale tanto como todos los estrategas juntos. Así se pueden conseguir formaciones de una genialidad estremecedora. No hay que temer una falta de disciplina, no puede haberla, ya que ¿quién no se obedece a sí mismo? Este procedimiento termina con los antojos y caprichos individuales, con la eventual incapacidad de los jefes, con sus mutuas envidias, emulaciones y conflictos, una vez unidas las formaciones, no deben volver a separarse, ya que en caso contrario sólo provocaríamos un caos. Ejército sin jefes, jefe de sí mismo, he aquí mi idea. Con estas palabras terminó Clapaucio su discurso, que dejó una profunda impresión en el rey. Váyase a su acantonamiento dijo finalmente el monarca y yo deliberaré con mi estado mayor. Oh, no lo haga, majestad exclamó astutamente Clapaucio, fingiendo una gran turbación. El emperador Turbulión obró así y su estado mayor, defendiendo sus propios empleos, saboteó el proyecto. Poco tiempo después, el vecino de Turbulión, el rey esmalteo, atacó con su ejército reformado el estado del emperador y lo devastó a pesar de que el número de sus soldados era ocho veces menor. Después de decir esto, Clapaucio se marchó al apartamento que le fue asignado y miró la bolita, viendo que se había puesto de color de remolacha, comprendió que Trull había hecho el mismo trabajo que él en el estado del rey monstruo gritó. Pronto el rey en persona le encargó la transformación de un pelotón de infantería, la pequeña formación, unida espiritualmente en un solo ser, gritó, Muerte. Muerte y, rodando colina abajo sobre tres escuadrones de coraceros reales, armados hasta los dientes y acaudillados por seis profesores de la academia del estado mayor, los convirtió en papilla. Se apenaron mucho todos los mariscales de campo y capitanes generales, almirantes y contraalmirantes, jubilados inmediatamente por el rey, quien, convencido totalmente de las ventajas del sagaz invento, dio a Clapaucio la orden de transformar toda su tropa. Enseguida las fábricas de armamento y piezas eléctricas empezaron a producir día y noche vagones de clavijas que se atornillaban, en sitios previstos, en todos los cuarteles. Clapaucio iba inspeccionando guarnición tras guarnición, con el pecho cubierto de condecoraciones concedidas por el rey. Trurri se afanaba de idéntica manera en el país de monstruo grito, pero tuvo que contentarse, a causa de la notoria afición de aquel monarca al ahorro, con el título vitalicio de gran vendedor de la patria. Así pues, ambos estados se preparaban a la acción bélica. En la fiebre de la movilización se aprestaban tanto las armas convencionales como nucleares, restregando desde el alba hasta la noche cerrada cañones y átomos, para que brillaran conforme al reglamento. Los constructores que ya no tenían nada que hacer allí recogían disimuladamente sus cosas, para reunirse en el momento oportuno en el lugar previsto, junto a la nave escondida en el bosque. Mientras tanto, cosas muy extrañas ocurrían en los cuarteles, sobre todo en los de infantería. Las compañías ya no necesitaban aprender la instrucción militar ni hacer el recuento para conocer el número de los soldados, del mismo modo que nadie confunde su pierna izquierda con la derecha, ni calcular para saber si tiene dos. Daba gusto ver cómo las formaciones reorganizadas desfilaban, cómo obedecían a vuelta a la izquierda y firmes. Después de la instrucción, en cambio, unas compañías charlaban animadamente con otras, gritando por las ventanas abiertas de los acantonamientos frases sobre el concepto de la verdad coherente, juicios analíticos y sintéticos a priori y razonamientos sobre la existencia en sí, este era ya el nivel alcanzado por la inteligencia colectiva, cuyo trabajo mental condujo a elaborar leyes de filosofía, hasta que un batallón llegó a un solipsismo total, proclamando que fuera de él no existía concretamente nada. Puesto que de ello se deducía que no había ni monarca ni enemigo, hubo que volver a separar en secreto a sus soldados, e incorporarlos en las unidades adscritas al realismo epistemológico. Según parece, y simultáneamente, en el estado de monstruo grito la sexta división de comandos se pasó de los ejercicios de cargar el arma a los ejercicios místicos y, sumida en la contemplación, por poco se sume en un torrente. No se conocen bien los pormenores del acontecimiento, lo cierto es que justo entonces fue declarada la guerra y los batallones, en medio de un gran estruendo de hierros, empezaron a avanzar lentamente por ambos lados hacia la frontera. La ley del maestro garganciano funcionaba con una perfección implacable. Cuando unas formaciones se unían con otras, aumentaba proporcionalmente su sensibilidad artística, que llegaba al máximo al nivel de la división reforzada. Por esta razón, las filas que las constituían se despistaban fácilmente corriendo tras cualquier mariposilla. Cuando la columna motorizada que llevaba el glorioso nombre de Bardolimo llegó al pie de la fortaleza enemiga que debía conquistar, el plan de ataque, elaborado aquella misma noche, resultó ser un magnífico retrato de las usodichas fortificaciones, pintado, por añadidura, conforme a los cánones de la escuela abstraccionista, opuesta totalmente a las tradiciones militares. Al nivel de cuerpos de artillería se manifestaba principalmente la más profunda problemática filosófica, al mismo tiempo, esas grandes unidades, por distracción característica de los seres geniales, dejaban abandonados en cualquier sitio las armas y el equipo pesado, o bien olvidaban del todo que había guerra. En cuanto a ejércitos enteros, sus almas se debatían en los múltiples complejos que suelen agobiar las individualidades muy matizadas, por lo que fue preciso poner al servicio de ambos unas brigadas psicoanalíticas motorizadas que les prodigaban durante las marchas los cuidados oportunos. Mientras tanto, los dos ejércitos, acompañados por el incesante estruendo de tambores y trompetas, se colocaban lentamente en las posiciones iniciales previstas. Seis batallones de asalto de infantería, unidos con una brigada de morteros y un batallón de reserva, compusieron, cuando les enchufaron un pelotón de ejecución, un soneto sobre el misterio de la existencia haciéndolo, por más señas, durante una marcha nocturna hacia su punto de destino. En ambos bandos empezaba a reinar un cierto desorden, el cuerpo marlabardo en grado 80 exclamaba que era imprescindible dar una mayor precisión al concepto enemigo, que le parecía lastrado, hasta entonces, de contradicciones lógicas e, incluso, carente de sentido. Las unidades de paracaidistas intentaban algoritmizar las aldeas vecinas, las filas entrechocaban, así que ambos reyes empezaron a enviar a los ayudantes de campo y enlaces extraordinarios para que impusieran el orden en sus tropas. Sin embargo, todos, apenas frenado el galope del caballo junto al batallón indicado, apenas pronunciada una pregunta por el origen de aquel caos, entregaban inmediatamente su espíritu al espíritu del ejército. Los reyes se quedaron, pues, sin ayudantes. Se demostraba que la conciencia era una trampa terrible en la cual se entraba fácilmente, pero que no dejaba salir a nadie. Ante la vista del mismo rey Monstrogrito, su primo, el gran duque de Herbulión, galopó hacia las líneas deseando dar ánimos a la tropa, pero en el instante de conectarse se fundió, se confundió y dejó de existir como tal. Viendo que las cosas iban mal, aún sin saber por qué, hizo Monstropito una señal a los doce trompetas de su séquito. La hizo también Monstrogrito a los suyos, desde la colina donde se había instalado el alto mando. Los trompetas se metieron las boquillas en los labios y sonaron los fanfares de ambos lados de la frontera, dando por empezada la batalla. A aquella señal prolongada, los dos ejércitos se ensamblaron definitivamente en su totalidad. El viento llevó hacia el futuro campo de batalla el formidable estruendo emitido por los contactos al cerrarse y, en el lugar de millares de granaderos y cañoneros, apuntadores y cargadores, guardias reales y artilleros, zapadores, Entonces, gendarmes y comandos, nacieron dos espíritus gigantescos que se miraron con miles de ojos a través de la gran llanura, bajo unas nubes blancas. Hubo un momento de profundo silencio, ambos bandos alcanzaron la famosa culminación de la conciencia, prevista por el gran garganciano con una precisión matemática. Lo que ocurre es que, superado un cierto límite, el militarismo, fenómeno puramente local, se convierte en civilismo, por la sencilla razón de que el cosmos en su esencia es absolutamente civil. Y, precisamente, el espíritu de ambos ejércitos había alcanzado ya las dimensiones cósmicas. Aunque por fuera brillara el acero, corazas, obuses y mortíferas lanzas, por dentro se levantaron olas de un doble océano de serenidad tolerante, amistad universal e inteligencia perfecta. Formadas en las faldas de las colinas, relucientes bajo los rayos del sol, las dos tropas se sonrieron mutuamente con cariño. Trur y Clapaucio estaban subiendo a bordo de su nave cuando ocurrió lo que pretendían, ante la vista de los dos reyes, ennegrecidos de vergüenza y rabia, los ejércitos enemigos carraspearon, se tomaron del brazo y juntos dieron un paseo cogiendo flores silvestres bajo el cielo azul, en el campo de una batalla que no llegó a librarse. Expedición Primera, o el Electrobardo de Trurl. A fin de evitar toda clase de reproches y malentendidos, debemos aclarar que fue, al menos en el sentido literal, una expedición a ninguna parte. Trurl no se había movido durante aquel tiempo de su casa, excepto los días pasados en las clínicas y un corto viaje sin importancia a un planetoide. Sin embargo, en el sentido profundo y elevado, fue una de las expediciones más lejanas que el insigne constructor haya emprendido, ya que le condujo a los mismos límites de lo posible. Una vez Trurl construyó una máquina de calcular que resultó ser capaz de una sola operación, multiplicaba únicamente dos por dos, dando, encima, un resultado falso. La máquina era, en pero, muy ambiciosa y su disputa con su propio constructor casi termina trágicamente. Desde entonces Clapaucio le amargaba la vida a Trurl con sus pullas y sarcasmos, hasta que éste se enfadó y decidió hacer una máquina que escribiera poemas. Para este objeto, reunió 820 toneladas de literatura cibernética y 12.000 toneladas de poesía, y se puso a estudiar. Cuando ya no podía aguantar más la cibernética, pasaba a la lírica y viceversa. Al cabo de un tiempo se convenció de que la construcción de la máquina era una pura vagatela al lado de su programación. El programa que tiene en la cabeza un poeta corriente está creado por la civilización en cuyo medio ha nacido, la cual, a su vez, ha sido preparada por la que la precedió, esta última, por otra, más temprana todavía, y así, hasta los mismos comienzos del universo, cuando las informaciones relativas al futuro poeta daban vueltas caóticas todavía en el núcleo de la primera nebulosa. Para programar la máquina hacía falta, pues, volver a repetir antes, si no todo el cosmos desde el principio, por lo menos una buena parte de él. La magnitud de la tarea hubiera hecho renunciar a cualquier persona que no fuera Trurl, pero al valiente constructor ni se le ocurrió batirse en retirada. Lo primero que hizo fue inventar una máquina que modelaba el caos y en la cual el espíritu eléctrico sobrevolaba las eléctricas aguas. Luego añadió el parámetro de la luz, luego el de las nebulosas, acercándose así, paso a paso, a la primera época glacial, lo que sólo fue posible gracias a que su máquina modelaba, durante una quinto millardécima fracción de segundo, cien septillones de acontecimientos en cuatrocientos octillones de lugares a la vez, si alguien supone que Trurl se equivocó en alguna cifra, puede comprobar personalmente todos los cálculos. Iba Trurl modelando los inicios de la civilización, el tallado del sílex y el curtido de pieles, saurios y diluvios, el cuadrupedismo y el rabismo, luego hizo al prerostro pálido que dio origen al rostro pálido, inventor de la primera máquina, y así se desarrollaba la obra por eones y milenios, en medio del susurro de torbellinos y corrientes eléctricas. Cuando en la máquina modeladora escaseaba el espacio para la época siguiente, Trurl le fabricaba un nuevo compartimiento, de esos adminículos se creó una especie de pueblo con cables y lámparas tan enmarañados que ni el mismo diablo los podía ordenar. Sin embargo, Trurl iba saliendo del paso, y sólo dos veces tuvo que repetir lo mismo, una vez, por desgracia, fue obligado a volver casi al principio, porque le salió que Abel mató a Cain y no Cain a Abel, por culpa de un cortocircuito de la línea que se había quemado, la segunda vez bastó con retroceder 300 millones de años solamente, hasta el mesozoico medio, ya que en vez del primer pez que dio origen al primer saurio que dio origen al primer mamífero que dio origen al primer mono que dio origen al primer rostro pálido, pasó una cosa incomprensible, salió que en lugar del rostro pálido le salió a Trurl el postre cocido. Según parece, una mosca se metió en la máquina, dando un golpe al interruptor operacional superconductor. Fuera de eso, todo iba como una seda. Fueron modelados el medioevo y la antigüedad y los tiempos de las grandes revoluciones, de modo que en ciertos momentos toda la máquina temblaba y había que rociarla con agua y envolverla en trapos mojados, para que no estallaran las lámparas que modelaban los más importantes progresos de la civilización, esa clase de progreso, sobre todo reproducido con tanta rapidez, por poco destroza todas las piezas delicadas. Hacia finales del siglo XX la máquina cogió primero una vibración en diagonal y luego un temblor longitudinal, sin ninguna causa aparente. Trurl se preocupó mucho y hasta preparó una cantidad de cemento y grapas de hierro para salvarla en caso de que se derrumbara. Afortunadamente, no hubo que recurrir a medios tan extremos, tras pasar por el siglo XX, la máquina recuperó su marcha normal. Después de esto vinieron las sucesivas civilizaciones, cada una de 50.000 años de duración, de seres perfectamente racionales, antepasados del mismo Trurl, bobina tras bobina de procesos históricos modelados caían en un contenedor, y eran tantas que, mirando con un catalejo desde lo alto de la máquina, no se podían abarcar con la vista todos aquellos montones. Y pensar que todo esto era para fabricar un poetastro cualquiera, por más bueno que fuera. Esos son los resultados del exceso de celo científico. Finalmente, los programas quedaron listos, solo faltaba escoger lo más esencial de ellos, ya que, en caso contrario, el aprendizaje del electropoeta hubiera costado muchos millones de años. Trurl gastó dos semanas para introducir en su futuro Electrobat los programas generales, luego vino la afinación de circuitos lógicos, emocionales y semánticos. Hubiera querido invitar a Clapaucio a la puesta en marcha, pero reflexionó y optó por hacer la primera prueba en soledad. La máquina pronunció en el acto una conferencia sobre el pulido de prismas cristalográficos para el estudio inicial de pequeñas anomalías magnéticas. Trurl debilitó, pues, los circuitos lógicos y reforzó los emocionales, la máquina reaccionó con un acceso de hipo y luego con otro de llanto, para balbucear finalmente con gran esfuerzo que la vida era horrible. Trurl reforzó la semántica y construyó un adminículo para la voluntad, la máquina manifestó que se le debía obedecer en todo y exigió que se le añadieran seis pisos a los nueve de que constaba para poder dedicarse a pensar en el enigma de la existencia. Trurl instaló un estrangulador filosófico y entonces la máquina no le quiso hablar más y empezó a darle sacudidas con la corriente. Tras grandes súplicas, consiguió que le cantara una corta canción, tengo una gatita con cola blanquita, pero aquí pareció haberse agotado su repertorio. Trurl se puso a atornillar, estrangular, reforzar, aflojar, regular, hasta ponerla, según creía, en su punto. Entonces la máquina lo obsequió con un poema de tal clase que dio gracias a Dios por haberle inspirado prudencia. Como se hubiera reído Clapaucio oyendo aquellas innominables infracoplas, para cuya preparación había sido derrochado el modelo operativo de la creación del cosmos y de todas las civilizaciones posibles. Acto seguido, el constructor instaló en el artefacto seis filtros antigrafómanos, le costó mucho trabajo porque se le partían como cerillas. Por fin los hizo de Corindón para que aguantaran. Las cosas parecían ir mejor, Trurla aumentó la semántica, conectó el generador de rimas y griega, por poco le tira una bomba a la máquina cuando ésta le manifestó que deseaba ser misionero entre las tribus estelares indigentes. Sin embargo, en el último momento, cuando ya se preparaba a atacarla con un martillo, tuvo una idea salvadora, arrancó todos los circuitos lógicos y colocó en su sitio unos egocentrizadores autoguiados con acoplamiento narcisista. La máquina osciló, se rió, lloró y dijo que tenía un dolor en el tercer piso, que estaba harta, que la vida era incomprensible y todos los vivos unos villanos, que iba a morir pronto y que sólo tenía un deseo, que la recordaran cuando ella ya no estuviera aquí. Luego pidió papel para escribir. Trurl suspiró, cortó la corriente y se fue a dormir. Al día siguiente visitó a Clapaucio. Este, al oír que se le invitaba a presenciar el arranque del Electrobardo así decidió Trurl llamar a la máquina, dejó su trabajo y acudió corriendo sin cambiarse de ropa, tanta prisa tenía en ser testigo ocular del fracaso de su amigo. Trurl conectó primero los circuitos de incandescencia, luego dio una potencia débil, subió corriendo unas cuantas veces por la estruendosa escalera de chapas de hierro. El Electrobardo se parecía a un enorme motor naval, rodeado de galerías de acero, recubierto de planchas remachadas, con innúmeros relojes y válvulas, hasta que, enfebrecido, cuidando de que las tensiones anódicas estuvieran en orden, dijo que, para entrar en calor, la máquina empezaría por una pequeña improvisación sin pretensiones. Luego, evidentemente, Clapaucio podría sugerirle temas de poesías a su gusto y voluntad. Cuando los indicadores de amplificación mostraron que la fuerza lírica llegaba al máximo, Trurl dio la vuelta al interruptor general con una mano apenas temblorosa y, casi al instante, la máquina dijo en voz ligeramente ronca, pero llena de encanto. Crocoturis patongató vito caro cristofónico. Esto es todo preguntó Clapaucio al cabo de un largo rato, con extraordinaria amabilidad. Trurl apretó los labios, dio a la máquina unos golpes de corriente y volvió a conectar. Esta vez el timbre de la voz era mucho más puro que deleite, aquel barítono grave, matizado de seductoras inflexiones. Apentula noratoto y sones gordosos enredeles cubitla y mata torrijas. Herpidanos manota y suple vencijas. Y mordientes burlones videacarposos. ¿Qué idioma habla? preguntó Clapaucio, observando con perfecta calma el cierto pánico que agitaba a Trurl junto al armario de mando. El constructor, haciendo una demanda de desespero, corrió finalmente escalera arriba hacia la cumbre del coloso de acero. Se lo veía por abiertas escotillas, arrastrándose a cuatro patas en los interiores de la máquina, se oían sus martillazos, rabiosas palabrotas, ruidos de llaves y destornilladores, salía de un agujero para meterse en otro, iba corriendo de galería en galería, hasta que finalmente dio un grito triunfal, tiró al suelo una lámpara quemada que se estrelló a un paso de los pies de Clapaucio, al que ni siquiera pidió perdón, puso apresuradamente una nueva en su sitio, se limpió las manos con un pañito de polvo y gritó a Clapaucio desde arriba que conectara la máquina. Se dejaron oír entonces las siguientes palabras. Tres soladas cayentes mondas correaban. Apelaida secuona mancionita sorna. Recha apatebre y grita, las fondas seaban. Hasta que reguñente y sin ropa torna. Esto va mejor exclamó Trurl, no muy convencido. Las últimas palabras tenían sentido. ¿Te fijaste? Bueno, si esto es todo, dijo Clapaucio, sin abandonar su extrema urbanidad. A la porra vocífero Trurl. Y volvió a desaparecer dentro de la máquina, de donde empezaron a llegar golpes y ruidos, chasquidos de descargas y ahogados juramentos del constructor, por fin sacó la cabeza por una pequeña escotilla del tercer piso y gritó. Aprieta ahora. Clapaucio lo hizo. El electrobardo tembló desde la base hasta la cumbre y empezó. Habido de mocina sucia, pangel panchurroso. Traga las mimositas. Aquí se interrumpió el poema, Trurl arrancó con rabia un cable, la máquina tuvo un estertor y se quedó muda. Clapaucio reía tanto que tuvo que sentarse en el suelo. Trurl seguía zarandeando los cables y manecillas, de repente hubo un chasquido, una sacudida, y la máquina pronunció en voz pausada y concreta. Egoísmos, envidias cosas de bastardo. Lo verá el que quiere con electrobardo. Medirse, un enano. Pero, oh, Clapaucio. Yo, grandioso poeta, pronto te desahucio. Vaya. No me digas. Un epigrama. Muy oportuno exclamaba Trurl, girando sobre sí mismo cada vez más abajo, ya que estaba bajando a la carrera por una estrecha escalerita de caracol, hasta que, saltando afuera, casi chocó con su colega, que había cesado de reír, un tanto sorprendido. Es malísimo dijo enseguida Clapaucio. Además, no es él, sino tú. Yo, ¿qué? Lo has compuesto tú de antemano. Lo reconozco por el primitivismo, la malicia sin vigor y la pobreza de rimas. ¿Eso crees? Muy bien. Pídele otra cosa. Lo que quieras. ¿Por qué no dices nada? ¿Tienes miedo? No tengo ningún miedo. Estoy pensando contestó Clapaucio, nervioso, esforzándose en encontrar un tema de lo más difícil, ya que suponía, no sin razón, que la discusión acerca de la perfección o los defectos del poema compuesto por la máquina sería ardua de Zanjar. Que haga un poema sobre la ciberótica dijo de pronto, sonriendo. Quiero que tenga máximo seis versículos y que se hable en ellos del amor y de la traición, de la música, de altas esferas, de los desengaños, del incesto, todo en rimas, y que todas las palabras empiecen por la letra C. Porque no pides de paso que incluya también toda la teoría general de la automática infinita chilló Trurl, fuera de sí. No se puede poner condiciones tan creti. La frase quedó sin terminar, porque ya vibraba en la nave el suave barítono. Ciberótómano Casio, cruel, cínico. Cuando Condesa Clara cortaba claveles. Clamó, en mi corazón candente cántico. El cupido te canta a cien centíbeles. Cándida, le creía. Casio casquivano. Camela a la cuñada de Cogote Cano. ¿Qué, que te parece? Trurl le miraba con los brazos en jarras, pero Clapaucio ya estaba gritando. Ahora con la G. Un cuarteto sobre un ser que era al mismo tiempo una máquina pensante e irreflexiva, violenta y cruel, que tenía dieciséis concubinas, alas, cuatro cofres pintados y en cada uno mil monedas de oro con el perfil del emperador Mordebro, dos palacios, y que llenaba su vida con asesinatos y riega. Golestano Garboso gastaba con ella. Empezó a recitar la máquina, pero Trurl saltó hacia la consola, pulso el interruptor y protegiéndolo con su cuerpo, dijo con voz ahogada. Se acabaron las bromas tontas. No permitiré que se me logre un gran talento. O encargas poemas decentes, o se levanta la sesión. ¿Qué pasa? No son versos decentes, quiso discutir Clapaucio. No. Son unos rompecabezas, unos trabalenguas. No he construido la máquina para que resolviera crucigramas idiotas. Lo que tú le pides son malabarismos, y no el gran arte. Dale un tema serio, aunque sea difícil. Clapaucio pensó, pensó mucho, hasta que de pronto frunció el ceño y dijo. De acuerdo. Que hable del amor y de la muerte, pero expresándose en términos de matemáticas superiores, sobre todo los del álgebra de tensores. Puede entrar también la topología superior y el análisis. Que el poema sea fuerte en erótica, incluso atrevido, y que todo pase en las esferas cibernéticas. Estás loco. Sobre el amor en el lenguaje matemático. No, verdaderamente, deberías cuidarte dijo Trurl, pero se cayó enseguida, el electrobardo se puso a recitar. Un ciberneta joven potencias extremas. Estudiaba, y grupos unimodulares. De Ciberias, en largas tardes estivales. Sin vivir del amor grandes teoremas. Huye. Huye, la place que llenas mis días. Tus versares, vectores que sorben mis noches. A mí, contraimagen. Los dulces reproches. Oír de mi amante, oh, alma, querías. Yo temblores, estigmas, leyes simbólicas. Mutaré en contactos y rayos hercianos. Todos tan cascadantes, tan archirollanos. Que serán nuestras vidas libres y únicas. Oh, clases transfinitas. Oh, cuantapotentes. Continúo un infinito. Presistema blanco. Olvido a Chistofel, a Stokes arranco. De mi ser. Solo quiero tus suaves mordientes. De escalas plurales abismal esfera. Enseña al esclavo de cuerpos primarios. Contada en gradientes de soles terciarios. Oh, Siberia saltiva, bimodal entera. Desconoce deleites quién, a esta hora. En el espacio de Bailey en el estudio. Topológico de Brouwer no ve el preludio. Al análisis de curvas que Moebius ignora. Tú, de los sentimientos caso comitante. Cuanto debe amarte, tan solo lo siente. Quién con los parámetros alienta su mente. Y en nanosegundos sufre, delirante. Como al punto, base de la holometría. Quitan coordenadas asíntotas cero. Así al ciberneta, último, postrero. Soplo de vida quita del amor por fía. Aquí terminaron las justas poéticas, Clapaucio se marchó inmediatamente a casa, diciendo que no tardaría en volver con temas nuevos, pero no apareció más por allí, temiendo dar a Trurl, a pesar suyo, otros motivos de orgullo, aquel, por su parte, contaba que Clapaucio se fugó, incapaz de esconder una violenta conmoción. En respuesta, su amigo afirmaba que desde la fabricación del electrobardo, a Trurl se le habían subido demasiado los humos a la cabeza. Al poco tiempo, la noticia de la existencia del bate eléctrico llegó a los poetas verdaderos, o sea corrientes. Indignados y heridos en lo más profundo de su ser, decidieron ignorar a la máquina, pero la curiosidad empujó a unos cuantos a hacer una visita secreta al electrobardo. Este los recibió amablemente en la sala, llena de hojas escritas, ya que su producción artística no se interrumpía ni de día ni de noche. Los poetas pertenecían a la vanguardia literaria, en cambio, el electrobardo creaba en el estilo tradicional, puesto que Trurl, no demasiado ducho en poesía, basó los programas inspiradores en las obras de los clásicos. Los visitantes se rieron, pues, tanto del electrobardo, que por poco le estallan los cátodos, y se marcharon, triunfantes. Sin embargo, la máquina estaba equipada para la autoprogramación y contaba con un circuito especial de intensificación ambicional con interceptores de 6 kiloamperios, así que pronto la situación cambió totalmente. Desde entonces, los poemas eran oscuros, incomprensibles, turpistas, mágicos y tan conmovedores que nadie comprendía una palabra. De modo que, cuando el siguiente grupo de poetas sacudió para reírse de la máquina, ésta les asestó una improvisación tan moderna que se les cortó el aliento. El siguiente poema le provocó un grave colapso a un autor maduro, que tenía dos premios nacionales y una estatua en el parque municipal. Desde aquel día, no hubo poeta que resistiera al suicida antojo de retar al electrobardo a un torneo literario. Los autores venían de todas partes, acarreando sacos y toneles llenos de manuscritos. El electrobardo dejaba de clamar a cada uno lo suyo, cogía al vuelo el algoritmo de aquella poesía y, basándose en él, replicaba con unos versos mantenidos en el mismo espíritu, pero de 220 a 347 veces mejores. En corto periodo de tiempo llegó a tener tanta práctica, que con uno o dos sonetos derribaba al más afamado de los bates. Este fue el aspecto peor de las cosas, ya que resultaba que de esas luchas salían indemnes sólo los grafómanos que, como todos saben, no son capaces de apreciar la diferencia entre los versos buenos y malos, se marchaban, pues, impunes. Solamente uno de ellos se rompió una vez una pierna, tropezando en la puerta con un gran poema épico del electrobardo, completamente nuevo, que empezaba con las siguientes palabras. Oh, noche tenebrosa. Noche de misterios. Una huella tangible, pero no certera. Y el viento cálido, y tus ojos serios. Y los pasos. Los pasos del que desespera. El electrobardo diezmaba, en cambio, a los poetas auténticos, indirectamente, por cierto, ya que no les hacía nada malo. No obstante, primero un lírico de edad provecta y luego dos vanguardistas se suicidaron, saltando de un alto peñasco que, por un fatal concurso de circunstancias, se erigía junto al camino entre la casa de Trull y la estación de ferrocarriles. Los poetas organizaron inmediatamente varias reuniones de protesta, postulando el cierre y sellado de la máquina, pero, fuera de ellos, nadie se preocupó por los luctuosos incidentes. Bien al contrario, las redacciones de los periódicos estaban muy satisfechas, puesto que el electrobardo, escribiendo bajo miles de seudónimos, siempre tenía listo un poema de dimensión indicada para cada ocasión. Su poesía circunstancial tenía tal calidad que los ciudadanos agotaban en unos momentos tirajes enteros, en las calles se veían rostros de expresión embelesada y soñadoras sonrisas, y se oían gente sollozando quedamente. Todo el mundo conocía los poemas del electrobardo, el ambiente ciudadano estaba saturado de preciosas rimas, y las naturalezas particularmente sensibles, alcanzadas por una metáfora o una asonancia especialmente lograda, incluso se desmayaban de impresión. El gigante de inspiración estaba preparado para estos trances, produciendo al acto una cantidad correspondiente de sonetos vivificadores. Al mismo Trurl, su obra le acarreó serios problemas. Los clásicos ya ancianos en su mayoría no le perjudicaron mucho, si no se toma en cuenta las piedras con que le rompían sistemáticamente los vidrios, así como unas ciertas sustancias imposibles de nombrar aquí que tiraban sobre las paredes de su casa. Los jóvenes hacían cosas peores. Un poeta de la nueva ola, cuyos versos se distinguían por tanta fuerza lírica como el mismo por la física, le propinó una tremenda paliza. Mientras Trurl recobraba la salud en el hospital, los incidentes se multiplicaban. No pasaba un día sin un nuevo suicidio o entierro, ante la puerta del hospital se paseaban unos piquetes, incluso se oían tiroteos, ya que muchos poetas, en vez de manuscritos, traían en sus carteras unas pistolas para disparar contra el electrobardo, a pesar de que las balas no podían nada contra su cuerpo de acero. De vuelta a casa, Trurl, desesperado y enfermo, tomó una noche la decisión de desmontar con sus propias manos al genio que había creado. Sin embargo, cuando se acercó, cojeando un poco, a la máquina, ésta, viendo unas tenazas en su mano y el brillo de desesperación en sus ojos, estalló en un lirismo tan apasionado suplicando gracia, que Trurl, deshecho en lágrimas, tiró las herramientas y salió de allí abriéndose paso a través de la reciente producción del electrogenio, cuya susurrante alfombra cubría el suelo de la sala a la mitad de la altura de un hombre. Sin embargo, cuando al mes siguiente vino el recibo de la electricidad consumida por la máquina, Trurl por poco sufre un colapso. Le hubiera gustado consultar el caso con su viejo amigo Clapaucio, pero éste había desaparecido como si se le hubiera tragado la tierra. A falta de quien le aconsejara, una noche Trurl cortó la corriente a la máquina, la desmontó, la cargó en una nave espacial, la desembarcó en un pequeño planetoide donde la volvió a montar, y le dio como fuente de energía creadora, una pila atómica. Volvió luego a escondidas a su casa, pero la historia no terminó aquí. El electrobardo, privado de la posibilidad de publicar su obra impresa, empezó a emitirla en todas las longitudes de ondas radiofónicas, sumiendo a las tripulaciones y pasajeros de cohetes en estado de aturdimiento lírico, las personas muy sensibles sufrían incluso graves crisis de embelesamiento, seguidas de accesos de postración. Una vez descubiertas las causas del fenómeno, la jefatura de navegación cósmica dirigió a Trurl la orden oficial de liquidar inmediatamente el aparato de su propiedad que perturbaba líricamente el orden público y perjudicaba la salud de los pasajeros. Lo único que hizo Trurl fue esconderse. Entonces las autoridades enviaron al planetoide unos técnicos que debían sellar el tubo de escape poético del electrobardo, pero este les dejó tan maravillados improvisando dos o tres romances que se marcharon sin cumplir la tarea. El alto mando confió aquella misión a unos operarios sordos, lo que tampoco resolvió nada, ya que el electrobardo les transmitió la información lírica por señas. Así las cosas, la gente empezó a hablar públicamente de la necesidad de una expedición punitiva de bombardeo para eliminar al electropoeta, pero justo en aquel momento lo adquirió un monarca de un sistema estelar vecino y lo anexionó, junto con el planetoide, a su reino. Trurl pudo salir por fin de su esconderijo y volver a la vida normal. Bien es verdad que de vez en cuando se veían en el horizonte sur explosiones de estrellas supernovas, como ni los más ancianos recordaban en toda su vida, se rumoreaba con insistencia que el fenómeno tenía algo que ver con la poesía. Según parece, aquel monarca, cediendo a un extraño capricho, ordenó a sus astroingenieros conectar al electrobardo con una constelación de colosos blancos, y como resultado cada estrofa de poema se transformaba en unas gigantescas protuberancias de los soles, de modo que el mayor poeta del cosmos transmitía su obra por pulsaciones de fuego a todos los infinitos espacios galácticos a la vez. En una palabra, aquel gran monarca lo convirtió en el motor lírico de un grupo de estrellas en explosión. Aunque hubiera en ello un gramo de verdad, los fenómenos ocurrían demasiado lejos para quitar el sueño a Trurl. El insigne constructor había jurado por todo lo más sagrado no volver nunca jamás al modelado cibernético de procesos creadores. Expedición segunda, o la oferta del rey cruelio. Los magníficos resultados de la aplicación de la receta de Garganciano despertaron en los dos constructores tanta hambre de aventura, que decidieron emprender otro viaje a regiones desconocidas. Pero cuando vino el momento de determinar el destino de la expedición, se descubrió que no podían de ningún modo ponerse de acuerdo, porque sus puntos de vista eran completamente divergentes. Trurl, amante de los países cálidos, pensaba en Fogolia, estado de los llamópodos. Clapaucio, en cambio, de temperamento más tibio, escogió el polo galáctico del frío, un continente negro situado entre unas estrellas heladas. Ya iban a separarse, enfadados el uno con el otro, cuando a Trurl se le ocurrió una idea que le parecía excelente. Mira dijo, podemos anunciar nuestro proyecto y, entre todas las ofertas recibidas, escoger una, la más prometedora en todos los sentidos. Tonterías replicó Clapaucio. ¿Dónde quieres poner el anuncio? En el periódico. ¿A qué distancia llegan los periódicos? En el planeta más próximo lo leerán dentro de medio año. Nos pasaremos toda la vida esperando la primera oferta. Aquí Trurl le explicó con una sonrisa de condescendencia su original proyecto, que Clapaucio no tuvo más remedio que aceptar, y ambos pusieron inmediatamente manos a la obra. Con la ayuda de unos aparatos especiales que construyeron deprisa y corriendo, atraían las estrellas vecinas para componer con ellas un letrero gigantesco, visible desde unas distancias imposibles de calcular. Este letrero era, precisamente, el anuncio de Trurl. La primera palabra, para atraer la atención de un eventual lector en el cosmos, constaba de colosales estrellas azules, para las siguientes usaron cuerpos celestes de dimensiones mucho más modestas. El conjunto decía que dos famosos constructores buscaban un empleo bien pagado, a la medida de sus talentos, preferentemente en la corte de un rey de buena posición con estado propio, condiciones según el contrato. No mucho tiempo después aterrizó ante la casa de los dos amigos un extraordinario vehículo, todo irisado bajo los rayos del sol, como si estuviera revestido de madre perla pura, tenía tres pies principales labrados y seis auxiliares que no llegaban al suelo y no parecían tener utilidad alguna, salvo la de permitir al constructor el máximo alarde de riqueza, puesto que eran de oro macizo. De aquel vehículo bajó, por una esplendorosa escalera con dos filas de surtidores que se pusieron solos a manar agua en el momento del aterrizaje, un extranjero de porte majestuoso, seguido por un séquito de máquinas estúpidas, unas se afanaban en darle masaje, otras le sostenían o le abanicaban, y la más pequeña daba vueltas volando encima de su augusta frente, vertiendo desde arriba perfumes, a través de cuya nube el extraordinario huésped, en nombre de su monarca, el rey Cruelio, propuso emplear a los dos constructores en la corte de su señor. En que ha de consistir nuestro trabajo inquirió Trurl. Los detalles les serán revelados, queridos señores, después del viaje contestó el extranjero, vestido con calzas de oro, capizana con orejeras cuajada de perlas y una especie de vestido de corte muy original, provisto, en lugar de bolsillos, de unos cajoncitos plegables llenos de golosinas. Encima del dignatario correteaban diminutos juguetes mecánicos, a los que espantaba de vez en cuando con un elegante gesto de la mano si exageraban sus travesuras. Ahora solo les puedo decir, prosiguió que su perfección Cruelio es un gran cazador, intrépido azote de Dios para todo el bestiario galáctico, y que su maestría ha alcanzado un punto tan alto que los animales salvajes más terribles y peligrosos han dejado de ser una presa digna de él. Por ello sufre, ansiando peligros verdaderos, emociones desconocidas. Por esta razón. Comprendo dijo Trull con viveza. Debemos construir para él animales nuevos, excepcionalmente salvajes y crueles. ¿No es cierto? Señor constructor, es usted muy perspicaz dijo el dignatario. ¿Qué me dicen? ¿Están de acuerdo? Clapaucio, práctico como siempre, preguntó por las condiciones, como el emisario real les describió la generosidad de su señor en términos más que elogiosos, empaquetaron sin tardanza unos libros y sus efectos personales y subieron por la escalera, que temblaba de impaciencia, a bordo de la nave. Un estruendo, una llamarada tan fuerte que chamuscó las patas de oro del cohete, y la nave se hundió, veloz, en el negro abismo galáctico. Durante el viaje bastante corto, el dignatario habló a los constructores de las costumbres del reino crueliano, les describió el carácter del monarca cordial, libre y amplio como el trópico de cáncer, las aficiones de su amo, etc., de modo que, al aterrizar la nave, los dos viajeros incluso sabían hablar ya el idioma del país. Fueron alojados fuera de la ciudad en un magnífico palacio, en la ladera de un monte, que debía servirles de residencia durante su estancia en Cruelia. Cuando hubieron descansado un poco, el rey envió para buscarlos una carroza tirada por unos monstruos que jamás habían visto en su vida. Delante de los belfos llevaban unos filtros especiales que absorbían el fuego, ya que sus gargantas arrojaban llamas y humo. Tenían alas, pero recortadas de manera que les impedía elevarse en el aire, colas cubiertas de escamas de acero, largas y retorcidas, y, cada uno, siete patas con garras que agujereaban simétricamente los adoquines del pavimento. Al ver a los constructores, todo el atalaje rugió espantosamente a la vez, arrojó fuego por los rollares y azufre por los lados y quiso abalanzarse sobre ellos, pero los caballerizos con corazas de amianto y los ojeadores reales con una motobomba se echaron contra los enfurecidos monstruos, golpeándolos con culatas de lásers y masers. Cuando los hubieron dominado, Trurl y Clapaucio subieron en silencio a la magnífica carroza, que arrancó como un cohete o, mejor dicho, como una máquina infernal. Sabes que te digo susurró Trurl al oído de Clapaucio, mientras corrían como el viento entre los regueros de vapor de azufre, derribando todo lo que se les atravesaba por el camino. Si estos son sus animales de carga, presiento que este rey exigirá de nosotros monstruos espantosos. ¿Qué te parece? Pero Clapaucio, cauteloso, guardó silencio. Las fachadas de las casas, cuajadas de zafiros, oro y plata, pasaban como una exhalación ante las ventanas de la carroza en medio del estruendo, vocerío, silbidos de dragones y gritos de los conductores. Por fin se abrieron las gigantescas rejas del palacio real, y el vehículo, después de girar con tanto brío que las flores se retorcieron en los parterres, frenó en seco ante el pórtico del castillo, negro como la noche, el cielo, encima, parecía una gran esmeralda. Los trompetas soplaron en las largas conchas y, al son de una música que se les antojó lugubre, Trurl y Clapaucio entraron en las espaciosas salas del castillo, empequeñecidos por la grandiosidad de la escalinata, los gigantes de piedra que vigilaban a ambos lados de la entrada, y las relucientes huestes de la guardia de honor. El rey cruelio los esperaba en una sala inmensa, diseñada a semejanza del cráneo de un animal, una especie de gruta de altísima bóveda, excavada en un colosal bloque de plata. Allí donde el cráneo tiene un agujero para la columna vertebral, se abría en el suelo un pozo oscuro y profundísimo. Detrás de él se elevaba el trono sobre el que se entrecruzaban, como espadas flamígeras, los rayos de una luz proyectada por altas ventanas, cuencas oculares del cráneo de plata. Las gruesas placas de cristal de color de miel filtraban un resplandor cálido y fuerte y, al mismo tiempo, brutal, ya que despojaba a cada cosa de su propio colorido, imponiéndole el de fuego. Al entrar, los constructores vieron a Cruelio sobre el duro fondo de prismas de plata de la pared. Demasiado impaciente para permanecer sentado en el trono, el monarca caminaba con pasos atronadores sobre las losas de plata del parquet, cuando se puso a hablarles, cortaba de vez en cuando el aire con la mano para subrayar la importancia de sus palabras, haciéndolo silbar. Bienvenidos seáis, constructores míos dijo, atravesándolos con el fuego de su mirada. Como ya os habrá informado el amigo Protozor, mi jefe de protocolo para la cacería, deseo que me fabriquéis nuevas especies de animales. Como vosotros mismos comprenderéis, no me placería dar caza a una montaña de acero arrastrándose sobre cien orugas, es una ocupación buena para la artillería, no para mí. Mi adversario ha de ser poderoso y cruel, y al mismo tiempo rápido y ágil y, sobre todo, pródigo en artimañas y engaños, para que yo pueda desarrollar toda mi maestría de cazador para vencerle. Tiene que ser un animal precavido e inteligente, poseer el arte de dejar pistas falsas y borrar sus huellas, capaz de acechar en silencio y atacar como un rayo. Esta es mi voluntad. Perdone mi atrevimiento. Su majestad dijo Clapaucio, inclinándose profundamente, pero, si cumplimos demasiado bien su encargo, ¿no pondremos en peligro la persona y la salud de su majestad? El rey estalló en una carcajada tan sonora, que una flanja de brillantes se desprendió de la araña, viniendo a estrellarse junto a los pies de los constructores. Ambos se estremecieron a pesar suyo. Pueden estar tranquilos, mis buenos amigos dijo con un destello de negra alegría en la mirada. No son los primeros ni, supongo, los últimos. Reconozco que soy un monarca justo, pero exigente. Demasiados timadores, charlatanes y aduladores trataron de engañarme, demasiados desgraciados, digo, que se hacían pasar por unos nobles especialistas de la ingeniería de la caza, quisieron abandonar mi reino cargados con sacos de joyas preciosas, dejándome, a cambio, unos artefactos enclenques que se descomponían de una sola patada. Fueron demasiados para que no me viera obligado a tomar ciertas medidas de precaución. Así pues, desde hace ya 12 años, cada constructor que no cumple mis deseos, que promete más de lo que puede realizar, recibe, por cierto, el pago convenido, pero, junto con él, es precipitado en esta cima aquí, o bien, si lo prefiere, se convierte el mismo en el objeto de caza, le mato con estas manos, porque no necesito para ello, les aseguro, queridos señores, ningún arma. ¿Y cuántos fueron, esos desgraciados? La voz de Trurl, al hacer la pregunta, sonó bastante más débil que de costumbre. ¿Cuántos fueron? Verdaderamente, no recuerdo. Sé solamente que hasta la fecha nadie me ha dado satisfacción. El rugido de miedo con el cual, al caer en el pozo, se despiden del mundo, es cada vez más corto, por lo visto, el montón de despojos va creciendo en el fondo de la cima, pero, créanme, queda todavía mucho sitio. Después de estas aterradoras palabras reinó un silencio mortal, ambos amigos echaron involuntariamente una mirada hacia la negra boca del precipicio. El rey seguía andando, sus poderosos pies golpeaban el suelo, como si alguien tirara peñascos desde una altísima montaña a un abismo lleno de ecos. Sin embargo, con el permiso de su majestad, nosotros todavía, eh, no hemos cerrado el trato se atrevió a farfullar Trurl. Por lo tanto, ¿podríamos disponer de dos horas para pensarlo? ¿Debemos sopesar las profundas palabras de su majestad para tomar la decisión de aceptar las condiciones, o, ja, ja tronó la carcajada del rey? ¿O volver a casa, eh, o, no, señores míos, han aceptado las condiciones en el momento de poner los pies en la cubierta de la infernanda, que constituye una parte de mi reino? Si cada constructor que viene aquí pudiera marcharse cuando se le antojara, yo tendría que esperar eternamente la satisfacción de mis deseos. Se quedarán y me confeccionarán monstruos para la caza. Les concedo doce días para el trabajo. Ahora pueden marcharse. Si tienen algún deseo, pidan lo que quieran a los criados que tendrán a su servicio. No habrá cosa que se les niegue hasta la fecha fijada. Si su majestad nos concede el favor, nuestros deseos son lo de menos, querríamos pedir, en cambio, permiso para ver los trofeos de caza de su majestad, fruto del trabajo de nuestros predecesores. Concedido, concedido. No hay inconveniente dijo el rey, magnánimo, dando una palmada tan fuerte que las chispas que brotaron de sus dedos hicieron brillar la plata de las paredes. La ráfaga de viento, levantada por el poderoso gesto, refrescó las calenturientas cabezas de los dos aficionados a las aventuras. Un instante después, seis soldados de la guardia personal del rey, con uniformes blanco y oro, llevaron a Trugli Clapaucio por un corredor tortuoso, diríase un meandro del intestino de un reptil petrificado. No sin alivio se vieron, por fin, los dos amigos en un enorme terrario a cielo raso donde, sobre unos céspedes maravillosamente cuidados, se veían, colocados por doquier y en diferente estado de conservación, los trofeos del rey cruelio. El primero que vieron era un coloso casi partido en dos, con el hocico guarnecido de dientes como espadas, cuyo cuerpo llevaba una coraza de grandes y gruesas escamas de acero apretadamente ajustadas. Las patas traseras, larguísimas, construidas por lo visto para dar enormes saltos, reposaban en la hierba junto a la cola. En su interior se veía perfectamente una metralleta con el cargador medio vacío, prueba evidente de que el monstruo había librado una gran batalla antes de ser vencido por el terrible rey. Lo demostraba igualmente un giron amarillento colgando de las fauces de la bestia, en el cual Trurl reconoció una caña de bota, parecida a las que llevaban los ojeadores del rey. Cerca de allí yacía otro esperpento con cuerpo de serpiente, erizado de una gran cantidad de alas cortas, chamuscadas por el fuego de disparos. Sus intestinos eléctricos, desparramados, formaban debajo de él un charco de cobre y porcelana. Más allá otro artefacto encogía en el último espasmo varias patas parecidas a columnas, en sus abiertas fauces susurraba credamente la brisa fresca del jardín. Se veían por doquier despojos sobre ruedas con garras y sobre orugas con metralletas, partidos de un golpe certero hasta el mismo meullo de alambre, unos acorazados sin cabeza coronados de una especie de torretas chatas, hechas añicos por disparos atómicos, y seres de múltiples troncos, y unos horrores abultados provistos de numerosos cerebros de reserva, todos aplastados en la lucha, esperpentos que parecían aún dar saltos sobre sus extremidades telescópicas rotas en pedazos, y una especie de espantajos pequeños que, al parecer, podían tanto dividirse en un hato de bestezuelas sanguinarias, como reunirse formando una bola defensiva, erizada de negros agujeros de cañones, cuya astucia no había salvado, como tampoco a sus creadores. Trur y Clapaucio avanzaban entre las hileras de cadáveres, doblándoseles ligeramente las piernas, en un silencio solemne, un tanto sepulcral, como si se prepararan más bien a un entierro que a una fértil actividad creadora, hasta que llegaron al final de la espantosa galería de los trofeos de caza real. Ante el portal, junto a la blanca escalinata, les esperaba la carroza. Esta vez los grifos que los llevaban a su residencia por las animadas calles les impresionaron mucho menos. Cuando se encontraron solos en una cámara tapizada de escarlata y verde claro, ante una mesa colmada de valiosa vajilla y las bebidas más refinadas, preparadas con todo esmero, a Trur se le desató por fin la lengua, empezó a insultar con los más terribles improperios a Clapaucio, afirmando que fue el quien, al aceptar a la ligera la oferta del maestro de ceremonias, había atraído la desgracia sobre sus cabezas, como si no hubieran podido vivir tranquilamente en casa, disfrutando de su justa y bien merecida celebridad. Clapaucio no dijo una palabra, esperando con paciencia que se desfogara la ira y la desesperación de su compañero, al verle derrumbarse en un magnífico sillón de madreperla, cerrados los ojos y apoyada la cabeza en ambas manos, dijo escuetamente. Está bien. Ahora, a trabajar. Al oír estas palabras, Trur volvió en sí, los dos, conocedores de los arcanos más secretos del arte cibernético, se pusieron inmediatamente a considerar posibilidades. Pronto llegaron al acuerdo unánime de que lo más importante no era la coraza ni la fuerza del monstruo que debían construir, sino su programación, o sea, el algoritmo de su diabólica actividad. Ha de ser una creación verdaderamente infernal, perfectamente satánica se dijeron y, aunque no sabían todavía cómo lo iban a hacer, sus ánimos experimentaron un cierto alivio. Y cuando se sentaron para proyectar la bestia ansiada por el cruel monarca, pusieron en su obra toda su alma. Trabajaron durante toda la noche, el día y la noche siguiente, después de lo cual se fueron a celebrar un banquete y, mientras apuraban jarras de Leiden, estaban ya tan seguros de sí mismos que se intercambiaban sonrisas maliciosas, de manera que no les pudieran ver los criados a los que, no sin razón, tomaban por espías del rey. No decían delante de ellos nada que se refiriese al asunto, elogiaban tan sólo la tremenda fuerza de las bebidas y la exquisitez de los electretos con salsa de iones que les servían de forma impecable unos lacayos vestidos de frac. Terminada la cena, cuando salieron a la terraza, desde donde la vista abarcaba, bajo el cielo oscurecido, toda la ciudad con sus torres blancas y cúpulas negras rodeadas del exuberante verde de los parques, Trull le dijo a Clapaucio. No cantemos victoria todavía. La cosa no es sencilla. ¿A qué te refieres? Preguntó Clapaucio, en un susurro prudente y tajante a la vez. Me explicaré. Si el rey vence a esa bestia mecánica, cumplirá sin la menor duda su promesa abismal, si me permites la expresión, considerando que no hemos dado satisfacción a sus deseos. En cambio, si lo logramos demasiado bien. ¿Entiendes? No sé. ¿Si no mata al animal? No. Si el animal le mata a él, querido colega, entonces el que acceda al poder después del rey puede ensañarse con nosotros. ¿Crees que tendríamos que responder ante él? Normalmente, un heredero del trono se pone muy contento al verlo vacío. Sí, pero aquí se trata de su hijo. Para nosotros tanto da que se tome venganza por amor a su padre, como para quedar bien ante la corte. ¿Qué te parece? No pensé en ello. Dijo Clapaucio en voz sorda, ensimismado en efecto, las perspectivas no son muy alegres. Ni así, ni asa. ¿No se te ocurre ninguna solución? Podríamos construir un animal de múltiples muertes. Quiero decir uno que caiga, si el rey lo mata, pero que resucite enseguida. El rey lo vuelve a matar, él vuelve a resucitar, y así, hasta que se canse. El rey cansado estará de mal humor observó agudamente Clapaucio. Y, además, ¿cómo te imaginas a un animal de esta clase? No me lo imagino para nada, estoy esbozando las posibilidades. Lo más sencillo sería construir un monstruo desprovisto de piezas vitales. Aunque lo hiciera pedazos, se volvería a juntar. ¿Cómo? Por la acción de un campo magnético, por ejemplo. ¿Y de dónde sacaremos ese campo? No lo sé todavía. ¿Y si lo teledirigiéramos nosotros mismos? Preguntó Trurl. No, no, no es lo bastante seguro dijo Clapaucio, con una mueca de desagrado. ¿Cómo puedes saber si el rey no nos encerrará en alguna casa mata mientras dure la cacería? Tenemos que decirnos lo de una vez bien claro, nuestros desgraciados predecesores tampoco eran unos ceros a la izquierda, y ya ves cómo terminaron. Alguno que otro tuvo que tener también la ocurrencia de la teledirección, pero le falló. No, nosotros no podemos tener nada que ver con el monstruo durante la lucha. Podemos confeccionar un satélite artificial, y, sobre él, sugirió Trurl. Tú, si quisieras sacar punta a un lápiz, cogerías una muela de molino dijo torciendo el gesto Clapaucio. Un satélite, nada menos. ¿Cómo lo harás? ¿Cómo lo pondrás en órbita? En nuestra profesión no hay milagros, hombre. No, hay que esconder el dispositivo de una manera muy diferente. ¿Y cómo lo vas a esconder si nos vigilan siempre? Tú mismo ves que los lacayos y los criados no nos quitan la vista de encima, que meten las narices en todas partes y que no hay modo de escapar ni un momento del palacio. Por si fuera poco, un dispositivo de esta clase tendría que ser muy grande. ¿Cómo sacarlo de aquí? ¿Cómo activarlo sin que nadie se diera cuenta? No veo la manera. No te pongas frenético le recombino Clapaucio sin perder la calma. ¿Y si no hiciera falta ningún dispositivo? Pero algo lo tiene que dirigir al monstruo. Si lo dirige su propio cerebro electrónico, el rey lo despedazará antes de que tengas tiempo de decir, adiós, vida mía. Reinó el silencio. Las tinieblas se hacían más densas. Abajo, ante la terraza, centelleaban las numerosas luces de la ciudad. De repente, Trull dijo, Escucha, tengo una idea. Y si, con el pretexto de construir el monstruo, confeccionáramos simplemente una nave y nos fugáramos en ella. Podríamos equiparla, para mayor engaño, con orejas, cola y patas, y descartar este camuflaje, ya innecesario, después de levantar el vuelo. Creo que es lo mejor que podemos hacer. Nos vamos, y busca la aguja en un pájar. Muy bien, pero si entre la servidumbre hay algún constructor disfrazado de la callo, lo que me parece muy verosímil, el verdugo te cogerá al primer intento de vender gato por liebre. Por otra parte, fugarnos. No, no me gusta. Nosotros o él, este es el fondo de la cuestión. Una tercera solución no existe. En efecto, puede haber un espía que entiende de la construcción, reconoció Trurl, preocupado. ¿Qué hacer, pues? Tal vez un espejismo electrónico. ¿Te refieres a una aparición, una fata morgana? ¿Para que el rey le corra detrás en vano? No, muchas gracias. Date cuenta de que al volver de esta clase de caza nos arrancaría las tripas a los dos. Otra vez reinó el silencio, y de nuevo fue Trurl el primero en romperlo. La única solución que se me ocurre es que el monstruo coja al rey, que lo rapte, entiendes, y que lo tenga preso. De este modo. Entiendo, no necesitas terminar la frase. Sí, es una buena idea. Lo tendremos preso y los ruiseñores nos cantarán aquí más dulcemente que en la misma Marilonda Prochiana terminó Clapaucio astutamente, ya que justo en aquel momento entraban en la terraza unos criados trayendo lámparas de plata. Reanudó el tema cuando volvieron a estar solos en medio de la oscuridad, iluminada débilmente por el resplandor de las lámparas. Aún admitiendo que lo logremos, ¿cómo nos las arreglaremos para pactar con el prisionero, si nos echan, encadenados, a una mazmorra de piedra? Es cierto más cuyo Trurl, hay que inventar otra cosa. Lo más importante, como hemos dicho antes, es el algoritmo del monstruo. Valiente descubrimiento. Ya se sabe que sin algoritmo, nada. Así o asá, hay que empezar con los experimentos. Se pusieron, pues, sin demora a hacer experimentos. Lo primero que hicieron fue confeccionar un modelo del rey cruelio y otro del monstruo, de momento solo sobre el papel, por cálculo matemático. Trurl tenía a su cargo el primer modelo, Clapaucio, el segundo. Y ocurrió que estos bocetos se enfrentaron con tanto ardor sobre las grandes hojas blancas que cubrían la mesa, que se rompieron todos los tiralíneas a la vez. Las integrales indefinidas de la bestia se retorcían rabiosamente bajo el impacto de las ecuaciones reales, y el monstruo caía, desintegrado en un conjunto indenominable de incógnitas, y se incorporaba de nuevo, elevado a una potencia mayor, y entonces el rey le daba con las diferenciales con tanto brío que los operadores funcionales saltaban por todas partes, hasta que se hizo un caos algebraico no lineal tan grande, que los constructores perdieron el control de lo que pasaba con el rey y con el monstruo, ya que ambos se les ocultaron en la maraña de borrosos símbolos. Se levantaron de la mesa, bebieron unos tragos de la gran ánfora de Leiden para fortalecerse, se sentaron y recomenzaron el trabajo desde el principio, esta vez con más violencia, soltando todo el gran análisis. Se armaron tan tremendas cosas sobre el papel, que los tiralíneas, recalentados, llenaron de olor a Chamusquín a la estancia. El rey galopaba sobre todos sus coeficientes de crueldad, se extraviaba en el bosque de signos sextuples, volvía sobre sus propias huellas, atacaba al monstruo hasta los últimos sudores y últimas factoriales, este entonces se desintegró en 100 polinomios, perdió una X y dos hexilones, se metió bajo la raya de un quebrado, se desdobló, agitó sus raíces cuadradas y fue a dar contra el costado de la real persona matematizada. Se tambaleó toda la ecuación de tan certero que fue el golpe. Pero Cruelio se rodeó de un blindaje no lineal, alcanzó un punto en el infinito, volvió en el acto y zas, al monstruo en la cabeza, a través de todos los paréntesis. Tanto le arreó, que le desprendió un logaritmo por delante y una potencia por detrás. El otro encogió los tentáculos con tanta covariante que los lápices volaban como locos, y vuelta a darle con una transformación por el lomo, y otra vez, y otra. El rey, simplificado, tembló del numerador a todos los denominadores, cayó y no se movió más. Los constructores brincaron de sus sillas, se pusieron a reír, bailar y romper las hojas cubiertas de cálculos ante la vista de los espías. Estos los observaban con anteojos desde la araña de cristal, pero de nada les sirvió, porque no eran fuertes en las altas matemáticas y no comprendían en absoluto por qué los sabios gritaban con entusiasmo, victoria, victoria. Los relojes ya habían dado la medianoche, cuando a los laboratorios de investigación de la policía muy secreta trajeron el ánfora con cuyo contenido se desalteraban los constructores durante su arduo trabajo. Enseguida los laborantes consultantes abrieron su falso fondo, secreto, sacaron de allí un micrófono y un magnetófono en miniatura, se sentaron junto a los aparatos, los pusieron en marcha y durante varias horas escucharon con gran atención todas las palabras pronunciadas en la sala de mármol verde. Los primeros rayos del sol los concentraron todavía a la escucha, con cara larga, ya que todo cuanto oyeron les resultaba incomprensible. En la cinta, una voz dijo, ¿Cómo vas? Has sustituido al rey. Sí, ya está. ¿Dónde lo tienes? ¿Aquí? Muy bien. Ahora así, mira, las piernas juntas. Mantén las piernas juntas, te digo. No las tuyas, asno, las del rey. Así. Ahora transforma, corre, date prisa. ¿Qué has obtenido? Pi. ¿Dónde está el monstruo? Entre los paréntesis. ¿Y qué? El rey aguantó, ¿ves? ¿Aguantó, dices? Ahora multiplica ambos lados por un número imaginario, así. Y otra vez. Cambia los signos, cabeza cuadrada. ¿Dónde los pones, bobo? ¿Dónde? Ese es el monstruo, no el rey. Ahora, ahora, bien. ¿Listos? Ahora da vueltas por fases. Así. Y en marcha, al espacio real. ¿Lo tienes? Lo tengo. Oh, clapaucito. Mira lo que le ha pasado al rey. Aquí sonaron enormes carcajadas, y la grabación se terminó. Al día siguiente o, mejor dicho, aquel nuevo día que toda la policía vio después de una noche pasada sin pegar ojo, los constructores pidieron cuarzo, vanadio, acero, cobre, platino, titanio, cesio, germanio y griega en general, todos los elementos que componen el cosmos, así como máquinas, mecánicos calificados y espías. Se sentían tan seguros de sí mismos, que se atrevieron a escribir en la hoja de pedido, formulario por triplicado, que, se nos suministren también espías, de colorido y tamaño que las autoridades competentes juzguen apropiados. Al día siguiente hicieron un pedido supletorio, exigiendo el suministro de serrín y de una gran cortina de terciopelo encarnado con un puñado de campanitas de cristal en el centro y cuatro enormes borlas doradas en las esquinas, indicando incluso las medidas de los cascabeles. El rey, informado de todo esto, se ponía nervioso, pero, como había dado la orden de cumplir todos los deseos de aquellos dos audaces individuos, y como la palabra real era sagrada, los constructores recibieron todo lo que pidieron. Nadie había solicitado hasta entonces cosas tan inauditas. Así, por ejemplo, entró en los archivos policiales, bajo el número 48.999.11.KT, una copia de un encargo de tres maniquíes desastre y seis uniformes completos de la policía real con correaje, armas, kepis, penachos y esposas, así como tres ejemplares de los últimos anales del periódico El Policía Nacional con un índice de materias. Los constructores aseguraban, en la rúbrica Observaciones, que se comprometían a devolver dichos objetos, enteros y sin desperfectos, a las 24 horas siguientes a su recepción. En otro fascículo de archivo existe una copia del escrito en el cual Clapaucio exigió la entrega inmediata de un muñeco de tamaño natural, hecho a perfecta semejanza del ministro de correos y telégrafos, en uniforme de gala, y de un pequeño carruaje de dos ruedas, barnizado de verde, con un farol de petróleo en el lado izquierdo y una inscripción atrás, hecha con letras ornamentales blancas y azules, ¡Gloria al trabajo! Después del muñeco y el carruaje, el jefe de la policía secreta se volvió loco y tuvo que retirarse del servicio activo. Tres días más tarde se recibió el pedido de un tonel de aceite de ricino teñido de rosa. Esta fue la última exigencia. Desde entonces se mantuvieron en silencio, trabajando en los profundos subterráneos de su residencia, de donde llegaban a los oídos de la gente sus escandalosos cantos y el estruendo continuó de martillazos, y se veía, al anochecer, a través de las rejas de los altos ventanucos del sótano, un resplandor azulado que daba un aspecto fantasmal a los árboles del jardín. Trur y Clapaucio, encerrados entre paredes de piedra, trajinaban junto con sus ayudantes en medio de los fulgores de descargas eléctricas. Si levantaban la cabeza, podían ver, pegadas a los cristales, las caras de los criados que, bajo el pretexto de una curiosidad fútil, fotografiaban cada movimiento de los constructores. Una noche, cuando estos, cansados, se fueron a dormir, los espías en acecho transportaron inmediatamente a los laboratorios reales las piezas de un aparato que se estaba construyendo, cargándolas en un globo dirigible secreto exprés. Dieciocho insignes cibernéticos de los tribunales, después de jurar por el anatema real, se pusieron a componerlas con manos temblorosas. Salió de ellas un pequeño ratoncito gris de estaño que corría por la mesa dejando escapar por la boca unas pompas de jabón y un polvo de tiza blanco por debajo de la colita. Lo hacía con tanto arte y precisión, que el polvo blanco trazó unas letras de bella caligrafía. ¿Es cierto, pues, que no me amáis? Nunca en la historia del reino, perdían su cargo con tanta rapidez los jefes de la policía secreta. Los uniformes, el muñeco, el carruaje verde de dos ruedas y el serrín, devueltos puntualmente por los constructores, fueron examinados con microscopios electrónicos. Sin embargo, no se encontró nada, salvo un papelito en el serrín, que decía, Soy yo, el serrín. Incluso los respectivos átomos de los uniformes y del carruaje fueron sometidos, uno por uno, a una investigación detallada. Todo en vano. Finalmente, un día se terminaron los trabajos. Un vehículo gigantesco, parecido a una cisterna herméticamente cerrada, se acercó lentamente sobre 300 ruedas al muro que rodeaba la residencia de Trutl y Clapaucio y se detuvo ante el portal abierto. Salieron los constructores llevando una cortina completamente vacía, la de borlas y cascabeles, y, una vez abierta con toda solemnidad la puerta del vehículo, la pusieron dentro sobre el suelo, acto seguido entraron también ellos, cerraron la puerta y durante un rato hicieron allí no se sabe qué cosas. Luego trajeron del sótano grandes bidones llenos de elementos químicos finamente molidos, vertieron todos aquellos polvos, grises, plateados, blancos, amarillos y verdes, debajo de la cortina extendida en el suelo, salieron después del vehículo, dieron la orden de cerrarlo, y esperaron con la vista clavada en las esferas de sus relojes durante 14 segundos y medio. Transcurrido ese tiempo, se dejó oír claramente el tintineo de los cascabeles cristalinos, a pesar de que el vehículo no se había movido en absoluto. Todos se pasmaron, porque sólo un espíritu habría podido tocar la cortina. Entonces los constructores se miraron uno al otro y dijeron, listo, ya se lo pueden llevar. Y durante todo el día jugaron a hacer pompas de jabón en la terraza. Al anochecer les visitó su excelencia Protozor, el maestro de ceremonias que los había traído al planeta de Cruelio. Les explicó con amabilidad, pero categóricamente, que en la escalera esperaba un destacamento de guardia que debía conducirlos a un lugar indicado. Se les obligó a dejar en el palacio todas sus cosas, incluso la ropa, les dieron a cambio unos andrajos llenos de remiendos y los encadenaron. ¿Cuál no fue el asombro de los guardias y de los altos dignatarios de la policía y de la administración de la justicia, allí presentes, al ver que los dos constructores no sólo no parecían asustados ni nerviosos, sino que Truelio incluso se reía a carcajadas, diciendo al herrero que le cerraba la cadena que le hacía cosquillas. Y cuando la puerta de la mazmorra se cerró con estruendo tras ellos, a través de los bloques de piedra se oyeron enseguida los tonos de la canción El Alegre Programador. Mientras tanto, el poderoso Cruelio salía de la ciudad montado en un carro de caza de acero, rodeado de su séquito y seguido por una larga formación de jinetes y máquinas, no tanto de caza como de guerra. Lo que traían no eran los morteros y cañones de uso corriente, sino enormes fusiles de láser, bazookas antimateria y lanzadores de brea en la cual se atolla todo ser vivo y toda máquina. Así pues, avanzaba hacia los cotos de caza reales un cortejo alegre, ufano y despreocupado, en el cual pocos dedicaban un pensamiento a los constructores encerrados en la mazmorra y, quien lo hacía, era para mofarse de ellos y de su triste destino. Cuando unas trompetas de plata anunciaron desde las torres del Coto la llegada de su majestad, apareció allí el enorme vehículo cisterna, unas garras especiales asieron la compuerta y la abrieron, dejando ver durante un segundo una especie de negra boca de cañón, apuntada al horizonte. Pero ya en el segundo siguiente se evadió de ella en un salto prodigioso, tan rápido que no se pudo ver si era un animal u otra cosa, una forma confusa, arenosa, amarillenta y gris. La forma aterrizó silenciosamente cien pasos más allá, la cortina que lo envolvía se agitó en el aire y se desprendió de él con gran tintineo de sus cascabeles lo que resultaba sobrecogedor en medio del silencio general, y quedó allí, sobre la arena, como una mancha escarlata, junto al monstruo ahora bien visible para todos. A pesar de esto, sus formas seguían indefinidas, era algo semejante a una colina, bastante grande, alargada, decolorido igual al del entorno. Parecía incluso que una cosa parecida a cardos quemados por el sol le crecía sobre el lomo. Los monteros del rey soltaron, sin apartar la vista de la bestia, toda la jauría de ciberpointers, ciberpodencos y cibergrifos, los que, abriendo golosamente la boca, se precipitaron hacia aquella monstruosidad agazapada. Cuando éste los tuvo encima, ni enseñó colmillos ni lanzó fuego por la boca, abrió solamente dos ojos parecidos a escalofriantes soles, y en un abrir y cerrar de ojos la mitad de la jauría cayó al suelo, convertida en cenizas. Ajaja, tiene láser en los ojos. Dadme mi coraza antiluz, mi cota de malla y mis guanteletes, gritó el rey. Los del séquito le vistieron de superacero reluciente en un santiamén. Ya preparado, el rey se puso por delante de su gente y avanzó solo sobre el cibercorcel, que se podía reír de las balas. El monstruo dejó que se le acercara, el rey dio un espadazo fulminante que hizo silbar el aire y la cabeza del animal cayó cortada al suelo. El séquito prorumpió en gritos de júbilo y alabanza por el éxito de la caza, pero al rey no le gustó que la presa fuera tan fácil. Decepcionado, se prometió que obsequiaría a los autores de su desengaño con unos tormentos de calidad excepcional. En eso el monstruo movió un poco el cuello, y de un capullo que apareció en la punta emergió una nueva cabeza. Las cegadoras pupilas miraron al rey, pero no hicieron mella en su armadura. Resulta que no son tan malos, después de todo, pero no se salvarán de la muerte, pensó el monarca, y saltó sobre la bestia, picando espuelas. Cruelio asestó otro tremendo golpe de espada, esta vez en el lomo del animal, que no hizo nada por evitarlo. Se diría, más bien, que se giró un poco para recibir mejor el sablazo. Rugió el aire, tronó el acero y la bestia, con el tronco partido en dos, cayó estremecida al suelo. Pero, ¿qué cosa tan rara? El rey frenó con la siniestra su montura, delante tenía dos monstruos gemelos, más pequeños, entre ellos daba saltitos un tercero, diminuto. Era la cabeza cortada, le habían salido una colita y unas patitas y ahora se entretenía bailando sobre la arena. ¿Qué es esto? ¿Tendré que cortarlo a rodajas, como a un sanchichón? Vaya manera de cazar, pensó el rey, y saltó, furioso, sobre los monstruos, cortando, pinchando, aporreando como si su espada fuera un hacha. A cada golpe los monstruos se multiplicaban. Pero de repente todos ellos se echaron atrás, y se agruparon corriendo, hubo un fulgor, y otra vez hubo allí una sola bestia enorme, agazapada en el suelo, estremeciéndose la piel del poderoso lomo, igual como estaba al principio. Eso no vale, pensó el rey. Por lo visto tiene la misma retroacción que aquel artefacto que me confeccionó ese. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, Pumpington. Por falta de inventiva, yo personalmente me digné partirlo en dos después de la caza en el patio del palacio. No hay remedio, hará falta un cibercañón. Y el monarca ordenó que acercaran uno, con roscas sextuple. Apuntó con esmero, tiró del cordón, y el proyectil invisible, sin hacer ruido ni humo, dio a la bestia para hacerla pedazos. Pero no ocurrió nada, si la atravesó de punta a punta, lo hizo tan rápidamente que nadie pudo darse cuenta. El monstruo se pegó todavía más al suelo y sacó la pata delantera izquierda, todos vieron cómo juntaba dos largos dedos peludos en un gesto de desprecio y reto. Pero, dadme un calibre mayor vocífero el rey, fingiendo que no había visto nada. Y se lo traen. Veinte hombres cargan el cañón, el rey apunta, va a disparar, y justo en aquel momento el monstruo da un salto adelante. El rey quiere protegerse con la espada, pero antes de que pueda hacer un gesto, la bestia ya no estaba allí. Los que lo vieron, contaban después que por poco se vuelven locos. En una metamorfosis rápida como el rayo, el monstruo se dividió en el aire en tres partes. En lugar de un corpachón gris, aparecieron tres personas con uniformes de policía que, todavía volando en el aire, se preparaban para un acto de servicio. El primer policía sacaba del bolsillo unas esposas manteniendo el equilibrio con las piernas, el segundo sostenía con una mano su que piscón penacho que el viento quería arrancarle, y con la otra sacaba la orden de detención de un bolsillo lateral, el tercero servía por lo visto para amortiguar el aterrizaje de los otros dos, ya que se echó bajo sus pies en el momento de tocar tierra, pero se incorporó en el acto y se sacudió el polvo, mientras el primero estaba ya poniendo esposas al rey, y el segundo quitando la espada de la mano real, paralizada por el asombro. Cogieron al encadenado y empezaron a correr a grandes zancadas hacia el desierto, arrastrando al rey, que solo ofrecía una débil resistencia. El séquito, petrificado, no se movió durante unos segundos, pero luego rugió como un solo hombre y se lanzó a perseguirles. Ya los cibercórceles alcanzaban a los peatones fugitivos, y ya rechinaban las espadas sacadas de las vainas, cuando el tercer policía se enchufó algo sobre el vientre, se encogió, los brazos le crecieron formando dos pértigas, Las piernas, retorcidas, sirvieron de ruedas llenas de rayos. En su espalda, transformada en el pescante del carruaje verde, estaba sentada la policía pegando con un largo látigo al rey, quien, con una collera encima, galopaba como loco agitando los brazos y protegiendo de los golpes su coronada cabeza. Los perseguidores volvieron a acercarse. Los policías asieron al rey por la nuca y lo subieron al pescante, uno de ellos se deslizó entre las pértigas con una rapidez que ni siquiera puede explicarse, sopló, rechinó y se convirtió en una bola de aire irisada, en un torbellido raudo como un relámpago. El carruaje corrió como si le hubieran crecido alas, echando arena al aire y bailando locamente en los baches. Al cabo de un momento, apenas se lo podía divisar entre las dunas del desierto. El cortejo real se dispersó, buscaron huellas, mandaron por unos sabuesos especialmente adistrados, pero luego llegó al galope una reserva de la policía con motobombas y se puso a regar febrilmente la arena. Esto fue porque en el telegrama cifrado, enviado desde un globo de observación entre las nubes, se cometió un error, causado por la prisa y por el temblor de las manos del telegrafista. Las huestes policiales recorrieron todo el desierto, cada arbusto, cada mata de cardo fue revisada, registrada y pasada por rayos X con aparatos de bolsillo, se cavaron muchos hoyos, se tomaron muestras de arena para analizarlas, el fiscal del estado ordenó que le trajeran al cibercorcel del rey para tomarle declaración, una multitud de globos secretos oscureció el cielo, e incluso se envió al desierto una división de paracaidistas con aspiradores para tamizar la arena. Todo hombre parecido a los tres policías fue detenido, pero la medida resultó un tanto incómoda, ya que la mitad de las fuerzas del orden arrestó al final a la otra mitad. Bien entrada la noche, los cazadores asustados y atribulados volvieron a la ciudad con catastróficas noticias, no se había podido descubrir la menor huella. La tierra parecía haberse tragado al monarca. A altas horas de la noche, un cuerpo de guardia con antorchas llevó a los constructores encadenados ante la presencia del gran canciller, guardián del sello de la corona. Este dignatario les manifestó con voz de trueno. Por haber perpetrado una emboscada mortífera contra la más alta majestad, por haberos atrevido a levantar la mano contra nuestro señor y amo lleno de gracia, su majestad real, el monarca absoluto cruelio, seréis descuartizados, deshuesados, mechados y dispersados con un empastador pulverizador especial a los cuatro vientos y los cuatro puntos cardinales, para la eterna memoria y escarnio del crimen abyecto del regicidio, por tres veces y sin apelación. Amén. Ha de ser enseguida preguntó Trurl. Es que estamos esperando a un emisario. ¿De qué emisario me hablas, Bill Criminal? Sin embargo, he aquí que en la sala irrumpen de espaldas los centinelas, que no se atreven a vedar la entrada con sus alabardas cruzadas al mismísimo ministro de correos y telégrafos. El dignatario, en plena gala, tintineante de condecoraciones, se acerca al canciller, saca una carta de su bolsa cuajada de brillantes colgada encima del vientre, y habiendo dicho, aunque sea artificial, del rey Bengo, se descompone en trocitos. El canciller, sin creer a sus propios ojos, reconoce el sello real impreso en lacre rojo, lo rompe, saca la carta del sobre y lee que el rey se ve forzado a pactar con los constructores que se sirvieron de trampas algorítmicas y matemáticas para atraparle, y que ahora ponen condiciones que el canciller ha de escuchar y cumplir si quiere salvar la vida a su rey. Firmado, Cruelio M.P., en una cueva, lugar desconocido, en poder de un monstruo pseudopolicial, uno en tres personas uniformadas. Todos empezaron a hablar a gritos, a cual más fuerte, a preguntar qué clase de condiciones eran y qué significaba todo aquello, pero Trull no hacía más que repetir. Primero quítenos las cadenas. Si no, nada. Los herreros les quitan los grilletes de rodillas, todos los presentes los apremian con preguntas, Trull, como si no los oyera, vuelve a las suyas. Estamos hambrientos y sucios, queremos baños aromáticos, flores fragantes, diversiones, y una cena por todo lo alto con ballet a los postres. Si no, nada. Todos los cortesanos del Cruel Monarca entran en un trance rabioso, pero a la fuerza tienen que obedecer. Al alba, los constructores vuelven a la audiencia portados en andas por lacayos, bañados, perfumados, maravillosamente vestidos, se sientan a la mesa verde y empiezan a dictar sus condiciones. No de memoria, porque se les hubiera podido olvidar algo, Dios no lo quiera, sino de una pequeña agenda que durante todo el tiempo estuvo escondida detrás de un visillo en su residencia. He aquí lo que los constructores leyeron de la agenda. Se nos preparará una nave de primera clase para llevarnos a casa. El interior de la nave ha de llenarse de varias cosas, en la siguiente proporción, brillantes, cuatro arrobas, monedas de oro, cuarenta arrobas, platino, paladio y Dios sabe que otras cosas preciosas, ocho veces más, aparte de eso, todos los recuerdos que los abajo firmantes se dignaran escoger en el Palacio Real. Mientras la nave no esté lista hasta el último detalle, preparada para el viaje, cargada y puesta ante la puerta del Palacio junto con una alfombra en la escalerilla, orquesta de despedida, con decoraciones sobre un cojín, honores, coros infantiles, el gran conjunto filarmónico de gala y entusiasmo general, al rey no se le verá el pelo. Se debe preparar una carta especial de agradecimiento, impresa en unas tablas de oro incrustadas de Madre Perla, dirigida a los excelentísimos y serenísimos señores Trudley Clapaucio, en la que se describirá con detalle toda la historia, siendo acreditada por el gran sello de la Cancillería y otro sello real, más firmas. Como estuche se usará un tubo de cañón cerrado con sellos de plomo, el que será traído a bordo de la nave sobre las espaldas y sin la ayuda de nadie del dignatario Protozor, maestro de ceremonias, quien mediante el engaño hizo venir al planeta a dichos excelentísimos señores, suponiendo el que allí morirían deshonrados. El mismo dignatario acompañará a los dos constructores en el viaje de retorno como garantía de que no serán atacados, perseguidos, o, etc. En la nave vivirá en una jaula, de medidas 3x3x4 pies, provista de una mirilla para pasar alimentos y de un lecho de serrín, usándose para este el mismo serrín que los excelentísimos constructores se dignaron pedir para dar satisfacción a los caprichos del rey, y que fue enviado en un globo secreto a los archivos policiales. Una vez se vea libre, no es necesario que el rey pida personalmente perdón a los excelentísimos constructores más arriba mencionados, ya que las excusas de un personaje semejante no les sirven de nada. Siguen firmas, fecha, etc., etc., Trurli Clapaucio, constructores condicionadores, y el gran canciller de la corona, el gran maestro de ceremonias y el jefe superior de policía secreta de tierra, agua y globos en nombre de los condicionados. ¿Y qué remedio les quedaba a los cortesanos y ministros, ennegrecido de rabia el semblante? Aceptaron, claro está, todas las exigencias. Empezó a construirse con las mayores prisas el cohete. Los constructores iban cada día después del desayuno a pasar la revista, y no paraban de criticar, los materiales eran de baja calidad, o los ingenieros no sabían su oficio. Un día dieron la orden de colocar en el salón principal una lámpara mágica con cuatro ventiladores superiores y un cucú de crucero a dos niveles por encima. Si los indígenas no sabían qué cosa era aquel cucú, tanto peor para ellos, el rey debía de impacientarse en su escondite solitario y, a su regreso, ya les ajustaría las cuentas a los que retardaban su liberación. El nerviosismo general iba en aumento, las manos temblaban, los ojos se nublaban, los policías no sabían a qué santo rezar. Un buen día, por fin, estuvo listo el cohete. Los mozos de cuerda se doblaban bajo el peso de sacos de perlas y otras joyas, el oro se deslizaba secretamente por la rampa. Mientras, las jaurías policiales seguían batiendo incesantemente montes y valles, haciendo reír a los constructores. Trur y Clapaucio llevaron su benevolencia a tal extremo que explicaban a los que les prestaban oído no sin terror, pero con una gran curiosidad cómo habían hecho su trabajo, cuando abandonaron el primer proyecto por considerarlo imperfecto, y de qué manera construyeron el monstruo en base a unas premisas nuevas. Contaron que no sabían dónde ni cómo montarle un centro de regulación, es decir, el cerebro, de modo que fuera completamente seguro, así que decidieron construirlo enteramente de cerebro, si puede decirse, para que pudiera pensar con las patas, la cola o las mandíbulas, a las que llenaron, por tanto, de muelas del juicio. Sin embargo, todo esto no era más que el prólogo. El problema propiamente dicho se componía de dos partes, la psicológica y la algorítmica. Primero hubo que determinar qué cosa era la más eficaz contra el rey. Los constructores optaron por poner en acción a un grupo policial, derivado del monstruo gracias a la transmutación, ya que nadie en el cosmos podía resistirse a unos policías portadores de una orden de detención, expedida Legeartis. Esto, en cuanto a la psicología. Añadiremos tan solo que el ministro de correos fue llamado a actuar igualmente por motivos psicológicos, puesto que un funcionario de rango inferior tal vez no habría podido entregar la carta, porque los guardias se hubieran resistido a dejarle pasar, lo que hubiera costado la vida de los constructores. En cambio, el ministro de correos tenía la autoridad suficiente para cumplir bien su misión de emisario. Además, los autores del proyecto a quienes no se les escapaba un detalle lo proveyeron, por si acaso, de medios para sobornar a los centinelas. En lo tocante a los algoritmos, solamente hubo que descubrir aquel grupo de monstruos, cuyo subgrupo, susceptible de ser calculado y definido, consistiera precisamente en la policía. El algoritmo del monstruo preveía transformaciones sucesivas en cualquier clase de encarnación. Lo inscribieron con una tinta químico-simpática en la cortina con cascabeles, donde el mismo coordinaba luego las reacciones de los elementos gracias, precisamente, a su auto-organización monstruosamente policíaca. Hay que añadir aquí que los constructores publicaron ulteriormente en una revista científica un trabajo titulado, funciones universalmente recursivas etta-meta-beta para el caso particular de transformación de fuerzas policíacas en fuerzas de correos y de monstruos en el campo de compensación de los cascabeles, solucionadas para carruajes de 2-3-4 y n ruedas, pintados de verde, con una lámpara topológica de petróleo, usándose una matriz reversible al aceite de ricino teñido de rosa para despistar, o sea la teoría universal monista y policíaca del monstruismo en el enfoque de altas matemáticas. Por descontado, nadie entre los cortesanos, cancilleres, oficiales e incluso la misma policía tan maltratada entendía una palabra de todo esto, pero a los constructores les daba lo mismo. Los súbditos del rey cruelio ya no sabían si debían admirar o odiar a Trurly Clapaucio. Todo estaba a punto para arrancar. Trurly se paseaba aún por el palacio con un saco y, de acuerdo con lo convenido, desprendía de las paredes alguna que otra preciosidad, la contemplaba satisfecho un momento y la metía en el saco como si fuera suya. Por fin una carroza llevó a los dos héroes al aeropuerto atiborrado de gentío. Allí no faltaba nada, un coro infantil cantaba, unas niñas con trajes regionales les entregaron sendos ramos de flores, los dignatarios leyeron unos discursos de homenaje y despedida, la orquesta tocó, las personas más sensibles cayeron desmayadas, y al fin reinó el silencio general. En aquel momento, Clapaucio se sacó un diente de la boca y lo tocó de manera secreta. Resultó que no era un diente normal, sino una pequeña radioemisora y receptora. Apenas la había hecho funcionar, cuando en el horizonte apareció una nubecula arenosa que venía creciendo y dejando tras de sí una cola de polvo, hasta que aterrizó con un ímpetu increíble en un espacio libre preparado entre la nave y la muchedumbre. Cuando cayeron al suelo los torbellinos de arena, todos vieron, petrificados, que era un monstruo. Un monstruo terriblemente monstruoso. Tenía ojos como dos soles, y la serpiente de su cola le batía los flancos despidiendo montones de chispas, que quemaban agujeritos en los uniformes de Galahí, por lo tanto, sin blindaje de los dignatarios. «Deja salir al rey» dijo Clapaucio. El monstruo contestó con una voz completamente humana. «Ni soñarlo. Ahora me toca a mí el turno de pactar. ¿Qué te pasa? Te has vuelto loco. Nos tienes que obedecer», conforme a la matriz exclamó con ira Clapaucio, en medio de la sombra general. «¿Y si no me da la gana? Me río yo de las matrices. Soy un monstruo algorítmico y antidemocrático, tengo retroacción, mirada que mata, policía, ornamentación, belleza y autoorganización, y tengo al rey en la panza, donde nadie lo alcanza. No seáis testarudos y no os quedéis mudos, sea amable y sensato, y puede que hagamos trato. Ya verás el trato que te doy» vocífero Clapaucio muy enfadado, pero Trull preguntó al monstruo. «Bueno, ¿y qué es lo que quieres?» Lo hizo, por lo visto, para ganar tiempo, porque se escondió detrás de Clapaucio y, a su vez, se quitó una muela sin que el monstruo lo viera. En primer lugar, quiero tomar por esposa. Nunca supo nadie a quién deseaba desposar el monstruo, ya que Trull apretó su muela y exclamó. «Él me le putifeo, muere, monstruo, bicho feo». Los acoplamientos retroactivos magnetodinámicos que mantenían unidos todos los átomos del monstruo se desacoplaron al acto bajo la influencia de esas palabras. La bestia desencajó los ojos, agitó las orejas, rugió, brincó y onduló, pero no le sirvió de nada. Sopló una ráfaga de viento caliente, olió a hierro al rojo y el monstruo se convirtió. En un montoncito de arena, como los que los niños dejan en la playa después de jugar, secos y olvidados. Encima del montoncito estaba el rey, en buena salud, aunque avergonzado, malhumorado, sucio y muy enfadado por todo lo que le había pasado. «Se le subieron los humos a la cabeza» dijo Trull a los presentes, sin que se supiera a quién se refería, si al rey, o al monstruo que quiso rebelarse contra sus creadores. Sin embargo, incluso esta negra eventualidad estaba prevista en el algoritmo. Y ahora, concluyó Trull, metan al maestro de ceremonias en la jaula, que nosotros nos vamos. Al cohete. Expedición tercera, o los dragones de la probabilidad. Trull y Clapaucio eran alumnos del gran cerebrón Mthadrata, quien durante 47 años había enseñado en la escuela superior de Neántica la teoría general de dragones. Como sabemos, los dragones no existen. Esta constatación simplista es, tal vez, suficiente para una mentalidad primaria, pero no lo es para la ciencia. La escuela superior de Neántica no se ocupa de lo que existe, la banalidad de la existencia ha sido probada hace demasiados años para que valiera la pena dedicarle una palabra más. Así pues, el genial cerebrón atacó el problema con métodos exactos descubriendo tres clases de dragones, los iguales a cero, los imaginarios y los negativos. Todos ellos, como antes dijimos, no existen, pero cada clase lo hace de manera completamente distinta. Los dragones imaginarios y los iguales a cero, a los que los profesionales llaman imaginontes y ceracos, no existen, pero de modo mucho menos interesante que los negativos. Desde hace mucho tiempo se conoce en la dragonología una paradoja, consistente en el hecho de que, si se herboriza a dos negativos operación correspondiente en el álgebra de dragones a la multiplicación en la aritmética corriente se obtiene como resultado un infradragón en la cantidad 0,6 aproximadamente. A raíz de este fenómeno, el mundillo de los especialistas se dividía en dos campos, de los cuales uno sostenía que se trataba de la parte de dragón contando desde la cabeza, y el segundo afirmaba que había que contar desde la cola. Trur y Clapaucio tuvieron el gran mérito de esclarecer lo erróneo de ambas teorías. Fueron ellos quienes aplicaron por vez primera el cálculo de probabilidades en esta rama de ciencia, creando, gracias a ello, la dragonología probabilística. Esta última demostró que el dragón era termodinámicamente imposible solo en el sentido estadístico, al igual que los elfos, buendes, gnomos, hadas, etc. Los dos científicos calcularon en base a la fórmula general de la improbabilidad los coeficientes del duendismo, de la elfiación, etc. La misma fórmula demuestra que para presenciar la manifestación espontánea de un dragón, habría que esperar 16 quinto cuatrillones de heptillones de años, más o menos. No cabe duda de que el problema hubiera quedado como un simple curioso un matemático, si no fuera por la conocida pasión constructora de Trurl, quien decidió investigar la cuestión empíricamente. Y puesto que se trataba de fenómenos improbables, inventó un amplificador de la probabilidad y lo comprobó, primero en el sótano de su casa, luego en un polígono dragonífero especial, dragoligón, costeado por la academia. Las personas no iniciadas en la teoría general de la improbabilidad preguntan hasta hoy en día por qué, de hecho, Trurl probabilizó al dragón y no al elfo o al gnomo. Lo hacen por ignorancia, ya que no saben que el dragón es, sencillamente, más probable que el gnomo. Es posible que Trurl haya querido avanzar más en sus experimentos con el amplificador, pero ya en el primero sufrió graves contusiones, puesto que el dragón, aún en vías de virtualización, quiso merendrárselo. Por fortuna, Clapaucio presente en oportunidad de la experimentación redujo la probabilidad y el dragón desapareció. Varios científicos volvieron a hacer luego experimentos con un dragotrón, pero como les faltaba rutina y sangre fría, una buena parte de la prole dragonera logró la libertad, no sin antes dejar en sus creadores muchos chichones y cardenales. A raíz de esos acontecimientos, se descubrió que los objetos monstruos existían de manera muy diferente de como lo hacían por ejemplo armarios, cómodas o mesas, ya que lo que más caracteriza a un dragón una vez realizado es su notable naturaleza probabilística. Si se da caza a un dragón de esta clase, y sobre todo combatida, el cerco de cazadores con el arma pronta para disparar encuentra solamente un sitio quemado y maloliente en el suelo, dado que el dragón, al verse en dificultades, escapa del espacio real refugiándose en el configurativo. Siendo una bestia obtusa y de cortos alcances, evidentemente lo hace por puro instinto. Las personas de pocas luces no pueden entender cómo ocurre la cosa, y a veces piden a gritos que se les muestre esa clase de espacio. Si se portan así, es porque no saben que también los electrones cuya existencia no niega nadie que esté en su sano juicio se mueven únicamente en el espacio configurativo, dependiendo su suerte de las ondas de probabilidad. Por otra parte, hay quien prefiere creer en los dragones antes que en los electrones, ya que estos últimos no suelen, por lo menos cuando están solos, querer comerse a nadie. Un colega de Trurl, Arborice o Cibre, fue el primero en establecer los cuantos del dragón y encontrar la unidad llamada el Dracónido, que sirve para calibrar los contadores de dragones. Incluso calculó la curvatura de su cola, lo que por poco le cuesta la vida. Sin embargo, estos progresos en la dragonología dejaban indiferentes a las masas atribuladas por los dragones. Las bestias hacían muchísimo daño pateando y quemando las cosechas, y desvelando con sus rugidos a la gente atemorizada. Por si esto fuera poco, su insolencia era tan grande, que de vez en cuando se atrevían a exigir un tributo de jóvenes vírgenes. ¿Qué les importaba a los desgraciados que los dragones de Trurl, siendo indeterministas y por tanto no locales, se comportaran conforme a la teoría, aunque contra toda la decencia? ¿Qué más les daba que la curvatura de la cola estuviera estudiada y calculada, si los monstruos devastaban las cosechas a golpe de cola? No nos extrañemos pues si las masas, en vez de reconocer el enorme valor de los extraordinarios logros de Trurl, se los han reprochado. El descontento se hizo patente cuando un grupo de individuos particularmente ignorantes en materia científica osó levantar la mano al insigne constructor, dejándolo bastante maltrecho. Pero Trurl, respaldado por su amigo Clapaucio, persistió en su trabajo de investigación, obteniendo nuevos éxitos al demostrar que el grado de existencia del dragón dependía de su humor y del estado de saturación general. El axioma sucesivo evidenciaba el hecho de que el único método seguro para su exterminio era la reducción de su probabilidad a cero, e incluso a los valores negativos. En todo caso, estas investigaciones exigían mucho trabajo y tiempo. Mientras tanto, los dragones ya realizados disfrutaban de libertad, aterrorizando a la gente y devastando planetas y lunas. Y se multiplicaban, que era lo más terrible. El hecho dio a Clapaucio la ocasión de publicar un brillante opúsculo bajo el título de Transmutación covariante de dragones en dragoncillos, un caso particular de transmutación de estados prohibidos por la física a otros prohibidos por la policía. El opúsculo tuvo mucha resonancia en el mundo científico, donde nadie se había olvidado todavía de un dragón policial, muy famoso, con cuya ayuda los valientes constructores vengaron el infortunio de sus llorados compañeros en la persona del perverso rey Cruelio. ¿Y cuáles no fueron las perturbaciones, cuando se supo que un constructor un tal Basileo Emerdiano viajaba por toda la galaxia, provocando con su mera presencia la aparición de dragones en los lugares donde nunca nadie los había visto antes? Cuando el desespero general y el estado de catástrofe nacional llegaban al cénit, Basileo pedía audiencia al rey del país en cuestión y, después de un largo regateo para obtener astronómicos honorarios, se comprometía a exterminar a los monstruos, lo que siempre cumplía puntualmente. Nadie sabía cómo lo hacía, porque siempre actuaba a escondidas y solo. Y para colmo de males, siempre daba la garantía del éxito de su dragonólisis en el sentido solamente estadístico. Desde que un cierto monarca recurrió al mismo método pagándole con unos tucados que solo eran buenos estadísticamente, solía comprobar con todo descaro, usando el agua regía, la naturaleza del metal de las monedas con que se le pagaba. Así las cosas, Trurl y Clapaucio se encontraron una tarde soleada y, naturalmente, hablaron del asunto. ¿Has oído hablar de ese Basileo? Preguntó Trurl. Claro que sí. ¿Y qué te parece? No me gusta esa historia. A mí tampoco. ¿Qué opinas de él? Creo que se sirve de un amplificador. ¿De la probabilidad? Sí. O bien de un sistema razonador. O de un generador de dragones. ¿Te refieres al dragotrón? Sí. En efecto, es posible. Hombre. Si fuera de veras así exclamó Trurl, sería una canallada. Significaría, en cierto modo, que él se lleva a los dragones consigo en estado potencial, con la probabilidad cercana al cero. Una vez bien instalado y ambientado a los planetas, va aumentando la probabilidad, la eleva a potencias cercanas a la seguridad y, naturalmente, sucede una virtualización, concretización y totalización plena y manifiesta. Seguro. Probablemente rasca en la matriz las letras Gon y pone Kula. Así obtiene un Drácula. Dragón Vampiro. ¿Te das cuenta? Sí. Creo que no puede existir cosa más terrible que un dragón vampiro. ¡Qué horror! Y dime, ¿crees que los anula luego con un retrocreador aniquilante, o solo disminuye momentáneamente la probabilidad y se marcha con la pasta? Es difícil de decir. Pero si solo los desprobabilizara, sería una canallada todavía más gorda, ya que tarde o temprano las cerofluctuaciones tienen que conducir a la activación de la dragomatriz, y ya tenemos toda la historia vuelta a empezar. Sí, pero para ese momento el y el dinero están ya lejos, gruñó Clapaucio. ¿No te parece que deberíamos escribir una carta avisando a la oficina principal de regulación de dragones? Eso sí que no. Al fin y al cabo, puede que no lo haga. No tenemos ninguna prueba, ni seguridad de ninguna clase. Ten en cuenta que las fluctuaciones estadísticas ocurren a veces incluso sin un amplificador. Antaño no había matrices ni amplificadores, a pesar de lo cual a veces aparecían dragones. Accidentalmente. Tal vez tengas razón, dijo Trudley, sin embargo. Fíjate que, en este caso, aparecen tan solo cuando él llega al planeta. Es cierto. Pero, de cualquier manera, escribir sería una incorrección, no se puede denunciar a un colega. Sea como fuere, somos de la misma profesión. ¿Y si tomáramos algunas medidas por nuestra cuenta? Podría hacerse. De acuerdo, pues, opino igual. A ver, ¿qué hacemos? Aquí los dos insignes dragonólogos se enfrascaron en una discusión profesional incomprensible para toda persona ajena al ramo, ya que solo emplearon palabras enigmáticas, por el estilo de, contador de dragones, transformación descolada, débil influencia dragonística, difracción y dispersión de dragones, dragón duro, dragón blando, espectro discontinuo del basilisco, dragón en estado de excitación, aniquilación de una pareja de dragones de signos vampíricos o puestos en un campo de vector e inducción caóticos, etc. El resultado de ese análisis exhaustivo del fenómeno fue una nueva expedición tercera en el orden, para la cual los dos constructores se prepararon con mucho esmero, cargando su nave con multitud de aparatos complicados. Entre los más importantes figuraban un difusador y un cañón que disparaba anticabezas. Durante el viaje, mientras aterrizaban en Encia, Pencia y Cerulea, comprendieron que, a menos de cortarse en pedazos, no les sería posible rastrear todo el terreno infestado por la plaga. La solución más sencilla era, evidentemente, trabajar por separado. Por lo tanto, después de celebrar un consejo de planificación, cada uno se marchó en dirección opuesta. Clapaucio pasó mucho tiempo laborando en Prestopondia, contratado por el emperador Estrandalio Ampetricio, que prometió darle a su hija por esposas y liberaba al país de los monstruos. Los dragones de probabilidad más elevada se paseaban incluso por las calles de la capital del imperio, y los virtuales pulguraban por doquier en cantidades escalofriantes. Aunque, conforme a la opinión de personas del montón y de cortos alcances, los dragones virtuales no existían, es decir, su existencia no era concretamente comprobable, ni tampoco hacían nada para manifestarse, Los cálculos de Cibertrull Clapaucio Minogo demostraban incontestablemente, sobre todo la ecuación de la onda dragonística, que un basilisco pasaba del espacio configurativo al real con la misma facilidad con que el hombre pasa de una habitación de su casa a la otra. Por consiguiente, por poco que aumentara la probabilidad, uno podía toparse con un dragón y hasta un super dragón en su propia vivienda, su sótano o su jardín. En vez de perseguir a cada bestia por separado, lo que en cualquier caso hubiera tenido poca eficacia, Clapaucio, como el verdadero científico que era, actuó con método y lógica, colocó en las plazas y jardines de aldeas y ciudades unos autorreductores probabilísticos y, al poco tiempo, no quedaba títere con cabeza entre la estirpe dragoniana. Tras embolsarse los honorarios, un diploma honorífico y una copa grabada a su nombre, Clapaucio arrancó el vuelo para reunirse con su amigo. Por el camino vislumbró un planeta donde alguien la llamaba con signos angustiosos. Pensando que tal vez era Trurl, que se encontraba en apuros, aterrizó. Resultó que los que le llamaban eran habitantes de Truflófora, súbditos del rey Stricio. Era un pueblo terriblemente supersticioso, supeditado a unas creencias primitivas, su religión, la pneumatología draconiana, afirmaba que los dragones aparecían en castigo de los pecados y que tenían almas, pero impuras. Clapaucio pronto se dio cuenta de la insensatez para usar un término suave de toda discusión con los dracólogos del reino, ya que los únicos métodos que aplicaban para combatir la plaga se limitaban a quemar incienso en los lugares infestados y repartir reliquias, de modo que optó por efectuar sondajes en el terreno. Sobre el planeta vivía en aquel momento un solo monstruo, pero perteneciente a la clase más terrorífica de todas, los abyectos Aurea Draculii. Cuando el científico ofreció sus servicios al rey, éste le contestó de manera evasiva, sin concretar nada, se notaba la influencia que sobre él ejercía la absurda doctrina, según la cual las causas de la aparición de dragones no eran de este mundo. Al estudiar la prensa local, Clapaucio se percató de una curiosa falta de unanimidad, mientras unos consideraban al abyecto saurio como ejemplar único, otros lo tomaban por un ser múltiple, capaz de encontrarse en varios sitios a la vez. El hecho le dio que pensar, aunque no le extrañó demasiado, puesto que la localización de aquellas asquerosas bestias dependía de las llamadas anomalías draconianas, por cuya causa algunos ejemplares sobre todo los más distraídos, quedan a veces chapuceados en el espacio lo que no es otra cosa que un simple efecto isóspino de amplificación del momento cuántico, así como una mano, al emerger del agua, muestra encima de la superficie cinco dedos aparentemente independientes e individualizados, igual los dragones, al emerger del espacio configurativo al real, parecen alguna vez múltiples a pesar de ser uno solo. En el transcurso de una posterior audiencia, Clapaucio preguntó al rey si, por casualidad, Trull no estaba en ese planeta. ¿Cuál no fue su sorpresa cuando hoy llega o que sí, en efecto, que su colega había estado hacía poco en Stricia y que incluso se había comprometido a anular al abyecto saurio, habiendo cobrado una suma a cuenta de los honorarios y marchado a unas montañas cercanas, donde se había visto a la dragona, parece que era hembra, repetidas veces. Al día siguiente regresó, pidió que se le completara el pago, enseñando como una prueba fehaciente de su éxito 44 colmillos de dragón. Sin embargo, surgieron ciertas complicaciones y el pago fue retenido hasta que se aclarara el asunto. Al parecer, el hecho enfureció a Trull de tal manera que en público y en voz alta dijo sobre el monarca cosas rayanas en el ultraje a la majestad, acto seguido, se alejó en una dirección desconocida, y no se le volvió a ver más. No así la abyecto sauria, que, ni corta ni perezosa, hizo al poco tiempo un nuevo acto de presencia, dedicándose a devastar, más cruelmente todavía, pueblos y ciudades sumidos en el terror. Clapaucio encontró la historia bastante confusa, pero le era difícil poner en tela de juicio la veracidad de las palabras pronunciadas por boca del rey. Preocupado, cargó su mochila con productos dragontinas de gran potencia y emprendió solitaria marcha hacia las montañas, cuya nevada sierra se elevaba majestuosamente por la parte este del horizonte. Pronto vio en las rocas las primeras huellas del monstruo, pero aunque no las hubiera advertido, le hubiera alertado de su presencia el característico tufo a gases de azufre. Intrépido, prosiguió el camino, alerta y pronto a hacer uso del arma colgada del hombro, observaba continuamente su contador de dragones. La manecilla, después de haberse mantenido en el cero durante un buen rato, empezó a agitarse de manera inquietante, para colocarse lentamente, como si tuviera que vencer una resistencia invisible, cerca del número uno. Ahora Clapaucio ya no podía dudar, la abyectosauria estaba rondando por allí. Era un hecho verdaderamente sorprendente, a Clapaucio no le cabía en la cabeza que Trurl, su compañero de hazañas y científico de gran renombre, hubiera podido cometer un error en sus cálculos y dejar escapar viva a la bestia. Quien conociera a Trurl, sabía que esta eventualidad era tan inverosímil como el hecho de que volviera a la corte sin haber cumplido su cometido y exigiera pago por lo que no se había hecho. Al poco rato topó en el camino con una columna de indígenas, cuyas miradas llenas de inquietud y su manera de andar en una apretada fila demostraban que el miedo los embargaba. En fila india, toblados bajo el peso de los fardos que transportaban sobre sus espaldas, ascendían lentamente por la ladera de la montaña. Después de saludarles, Clapaucio los hizo detener y preguntó a su guía que hacían y a dónde iban. Digno señor contestó aquel, un funcionario de estado de rango inferior enfundado en una casaca remendada, llevamos tributo al dragón. ¿Tributo? Oh, sí, claro. ¿Y de qué consta ese tributo? De lo que le apetece al dragón, señor, oro, piedras preciosas, perfumes extranjeros y un sinfín de otras cosas, todas muy caras. Aquí el asombro de Clapaucio creció vertiginosamente, ya que los dragones nunca exigían semejantes ofrendas, sobre todo perfumes incapaces de vencer su hedor natural o dinero que no necesitaban para nada. Y vírgenes no pide el dragón, buen hombre volvió a preguntar. Ya no, señor. Antes sí lo hacía, aún el año pasado se le llevaban, diez, una docena, según se le antojaba. Pero desde que vino aquí uno de fuera, quiero decir un extranjero, señor, y se puso a andar por las montañas en soledad, con cajas y aparatos, aquí el hombrecillo interrumpió la frase, fijando la inquieta mirada en los instrumentos y armas de Clapaucio, entre los cuales destacaba el enorme dial del contador de dragones con su tic-tac-quedo y su manecilla roja moviéndose sobre la esfera blanca. Pero si lo tenía todo igualito que su excelencia dijo, con un temblor en la voz. Las mismas cosas llevaba encima Y, lo mismo. Las compré de ocasión en un mercado de viejo Cortoclapaucio, para mitigar el recelo de su interlocutor. Y dígame, amigo, ya que hablamos de ello, ¿no sabe por casualidad qué se hizo de aquel extranjero que andaba por ahí? ¿Qué se hizo de él? Ay, no lo sabemos, señor. Bueno, verá, fue así. Una vez, hará unas dos semanas. Digo bien, compadre Barbarón, hará unas dos semanas, poco más o menos. Pues sí, compadre, decís bien, eso será. Unas dos semanas o cuatro. Tal vez seis. Eso. Pues se llegó al pueblo, entró en casa, comió, pagó bien, eso sí, dio las gracias, no puede decirse nada, miró por todas partes, golpeó las paredes, charló amablemente, preguntó por los precios del año pasado, dispuso los aparatos en la mesa grande, leyó en las esferas y se lo apuntó todo, cosa por cosa, con tanta premura que le temblaban las manos, en una libreta pequeña, roja, que llevaba en un bolsillo, luego sacó a Kelter, ¿cómo se dice, compadre? El Ter, Temper, no me sale la palabra. El termómetro, Alcaide. Eso mismo. Sacó, pues, ese termómetro y dijo que era contra los dragones. Lo metió en un sitio, en otro, escribió otra vez en la libreta, metió los aparatos en un saco, se cargó el saco sobre la espalda, se despidió y se marchó. Y ya no volvimos a verle, señor. Lo que pasó, solamente, es que aquella misma noche hubo un ruido muy grande, como un trueno, pero lejos, como si fuese tras el pico de mi dragor, es aquel, fíjese, cerca de aquel otro que es como una cabeza de halcón y se llama Astriciano por el nombre de su majestad el rey, al otro lado, aquel que tiene otro muy cerca, como si fueran, con permiso, dos posaderas, aquel se llama Lapacusta, y es porque una vez. Dejemos los picos en paz, mi buen indígena cortó Clapaucio, así pues, dice que durante la noche hubo como un gran trueno. ¿Qué pasó luego? Luego ya nada más, señor. Cuando aquel estruendo, la casa se la deó y me caí del catre al suelo. Pero ya tengo costumbre, porque cuando la dragona toca a veces de culo a la casa, le hace saltar a uno más todavía. Para decirle, por ejemplo, el hermano de Barbaron aquí presente, se cayó dentro de la tina de la ropa, porque justo hacían la colada, cuando se le antojó a la dragona rascarse la barriga contra la esquina de la casa. Al grano, Alcaide, al grano exclamó Clapaucio. Estábamos en que tronó, usted fue a parar al suelo, ¿y qué más? Ya le he dicho que no hubo más. Si hubiera algo, tendría de qué hablar, pero si no hay nada, no hay nada y no vale la pena gastar saliva. ¿No es verdad, compadre Barbaron? Mucha razón tenéis, compadre Alcaide. Clapaucio se despidió con un gesto de cabeza y se apartó, la columna de porteadores reanudó entonces su fatigosa marcha, resollando por el peso del tributo que llevaban para el dragón. El constructor conjeturaba que lo depositarían en alguna cueva indicada por el monstruo, pero no quería hacer más preguntas, tanto le había estenuado la conversación con el Alcaide y su compadre. Por otra parte, había oído antes como un hombre decía al otro que por suerte, el dragón escogió un sitio que estaba cerca para él y para nosotros. Clapaucio se puso a su vez en camino, andando a buen paso y orientándose según las reacciones de un dragó indicador que se había colgado del cuello. No se olvidaba tampoco de consultar el contador, pero éste marcaba continuamente ocho décimas de dragón. ¿Será un dragón particularmente discreto, o quién sabe? se preguntaba Clapaucio, mientras ascendía la pendiente, deteniéndose de vez en cuando para respirar, ya que los rayos del sol quemaban como el fuego. El calor hacía temblar el aire por encima de los peñascos ardientes y en todo el contorno no había ni rastro de vegetación, sólo la tierra calcinada y resquebrajada en los huecos de las rocas y pedregales interminables y candentes que se extendían hasta los majestuosos picos. Pasó una hora, el sol bajó del cemita a la otra mitad del cielo, y Clapaucio seguía caminando, subiendo entre piedras y rocas, hasta que llegó a un terreno de barrancos estrechos y grietas llenas de frescor y oscuridad. La manecilla roja avanzó hasta la novena rayita bajo el número uno y se detuvo, temblando. El científico dejó su mochila sobre una roca plana y empezó a sacarla desdragonadora, cuando el indicador se agitó violentamente, cogió su reductor de la probabilidad y oteó con atención los alrededores. Desde las rocas en que se encontraba, su vista alcanzaba al fondo del barranco, donde algo se estaba moviendo. No cabe duda, es ella, pensó, puesto que el monstruo era una hembra. Se le ocurrió que tal vez por eso, por ser una hembra, no exigía ahora doncellas. Sin embargo, anteriormente se las hacía traer. Extraño, muy extraño. Pero ahora, lo que importaba era tener buen pulso y apuntar con esmero, y todo terminaría bien, pensó. Solo por si acaso, volvió a abrir la mochila para extraer su draco destructor, cuyo émbolo enviaba a los dragones a la inexistencia. Se asomó por encima de la roca. En el fondo del barranco, por el lecho seco del torrente, avanzaba una dragona gris pardusca, de colosal tamaño, pero con los flancos hundidos como si padeciera hambre. Las ideas se agolparon caóticamente en el cerebro de Clapaucio. ¿Cuál era el proceder más eficaz? ¿Aniquilarla, tal vez, gracias al cambio de signo de la matriz dragoniana del positivo al negativo, de modo que la probabilidad estadística de desdragón venciera a la de dragón? Pero cuán arriesgado era, teniendo en cuenta que un movimiento casi imperceptible podía causar un cambio de consecuencias catastróficas. Fueron muchos los que en circunstancias semejantes obtuvieron en vez de desdragón, desazón. ¿Cómo se puede hacer depender de tan pocas letras cosas tan grandes? Además, una desprobabilización total haría imposible la investigación de la naturaleza de la abyectosauria. Clapaucio vacilaba, hecho un mar de dudas, teniendo ante los ojos de su imaginación el agradable cuadro de una enorme piel de dragón extendida en su estudio entre la ventana y la biblioteca. Pero no era el momento de soñar, aunque otra eventualidad la de donar un ejemplar de gustos tan especiales a un rarozó o se le ocurrió mientras se arrodillaba, incluso tuvo tiempo de pensar qué trabajito científico tan bien hecho se podía confeccionar, si se lo basaba en una pieza bien conservada, de modo que pasó el fusil con el reductor a su mano izquierda, y cogió con la derecha un trabuco cargado con un anticabeza, apuntó cuidadosamente y apretó el gatillo. Un estruendo de mil demonios. Una nube de humo nacarado rodeó la boca del cañón y a Clapaucio, que por un momento perdió al monstruo de vista, pero el humo se dispersó enseguida. Las viejas leyendas cuentan sobre dragones multitud de cosas que no son ciertas. Dicen, por ejemplo, que algunos de ellos llegan a tener siete cabezas, en realidad esto no ocurre jamás. El dragón solo puede tener una cabeza, ya que la presencia de dos conduce infaliblemente a violentos altercados y peleas entre éstas. Los pluritestas, nombre que les dieron los científicos, se extinguieron a causa de contiendas internas. Estos monstruos, de naturaleza obtusa y terca, no soportan la menor oposición, y por eso la posesión de dos cabezas en un solo cuerpo lleva a una muerte rápida, cada una, queriendo perjudicar a la otra, se niega a tomar alimento, e incluso se abstiene de respirar. Se puede adivinar fácilmente cuál es el resultado. Este, precisamente, fue el fenómeno aprovechado por Euforio Bondal para su invento del trabuco anticabeza. Se dispara al dragón, alojando en su corpachón una pequeña cabecita electrónica, fácil de manejar, y al momento se originan disputas y escenas violentas. En consecuencia, el dragón se queda inmóvil y tieso en un sitio, como si le diera parálisis, durante un día, una semana, un mes, incluso hubo casos en que sucumbía al agotamiento solo al cabo de un año. Cuando se haya en este estado, se puede hacer con él lo que se quiera. Sin embargo, el dragón alcanzado por el disparo de Clapaucio se comportó de manera muy extraña. Bien es verdad que se enderezó sobre las patas traseras con un rugido que hizo caer de la montaña una avalancha de piedras, que batió con la cola las rocas de Silex con tanta fuerza que el olor y los destellos de chispas llenaron todo el barranco, pero después se rascó la oreja, carraspeó y prosiguió tranquilamente la marcha, con la única diferencia de que había acelerado y pasado al trote. Sin dar crédito a sus propios ojos, Clapaucio corrió por la cresta peñascosa buscando un atajo hacia la salida del barranco, lo que ahora se le dibujaba en la mente ya no era algún que otro trabajito científico o artículo en el almanaque dragonero, sino, por lo menos, una monografía sobre papel vitela, con los retratos de dragón y autor. Al llegar a la punta, se acurrucó detrás de unas rocas, se acercó al ojo su lanza improbabilidad, apuntó e hizo funcionar los desposibiliradores. La culata le tembló en la mano, del arma recalentada se desprendió un vaho de neblina, el dragón quedó rodeado de un halo como la luna cuando pronostica mal tiempo, pero no se esfumó. Clapaucio volvió a la carga, para hacer la existencia del monstruo imposible. La intensidad de la imposibilitatividad creció tanto, que una mariposa que volaba por allí empezó a emitir en alfabeto Morse el segundo libro de la selva, entre las anfractuosidades de las rocas se materializaron sombras de hadas, brujas y espectros, y el poderoso ruido de cascos al galope anunciaba que se estaban acercando unos centauros, sacados de la imposibilidad por la tremenda tensión del arma. Sin embargo, el dragón, como si no hubiera ocurrido nada, se sentó pesadamente, bostezó y empezó a rascarse con fruición con las patas traseras la colgante papada. El arma sobrecalentada quemaba los dedos de Clapaucio, quien seguía apretando febrilmente el gatillo. El científico nunca había vivido nada semejante, las piedras cercanas, no muy grandes, se elevaban libremente en el aire, y el polvo que el dragón echaba al rascarse por debajo del trasero, formó, al posarse, una frase bien legible, su seguro servidor. Oscureció, el día daba paso a la noche, grandes peñascos calcáreos fueron a dar un paseo charlando en voz baja de sus cosas, en una palabra, un milagro seguía al otro, pero la espantosa bestia que reposaba a treinta pasos de Clapaucio no quería desaparecer. Clapaucio descartó el lanzador, sacó del bolsillo una granada antidragón y, encomendando su alma a la gran madre de las transformaciones irreversibles, la lanzó sobre el monstruo. Resonó un estruendo ensordecedor, y unos fragmentos de piedra volaron al aire junto con la cola del dragón, este último gritó en voz completamente humana socorro y galopó directamente hacia Clapaucio, quien, viendo la muerte tan próxima, saltó de su esconderijo blandiendo una corta pica de antimateria. Se aprestaba ya a tirarla, cuando oí griega a otros gritos. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡No me mates! ¿Será el dragón quien habla? Pensó Clapaucio. No, me estaré volviendo loco. Sin embargo, preguntó. ¿Quién habla? ¿Es el dragón? Al cuerno con el dragón. Soy yo. En efecto, en medio de la nube de polvo apareció Trurl, tocó el cuello del monstruo, dio la vuelta a una cosa, y el gigante cayó lentamente de rodillas, inmovilizándose con un chirrido prolongado. ¿Qué es esta mascarada? ¿Qué significa? ¿De dónde ha salido ese dragón? ¿Qué hacías dentro de él? Le abrumó a preguntas Clapaucio. Trurl se sacudía el polvo de la ropa, tratando de calmar con los gestos a su amigo. ¿De dónde? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quieres dejarme hablar? Yo aniquilé al dragón y el rey no quiso pagarme. ¿Por qué? Debió de ser por tacañería, no lo sé. Dijo que era por culpa de la burocracia, que debía confeccionarse un protocolo formal de la vista de los hechos, mediciones, autopsia, reunión de consejo del Instituto Nacional, que aquí, que allá, etc. El celador superior del tesoro dijo que no sabía cómo efectuar el pago, que no era asunto del fondo de salarios, ni del impersonal, en una palabra, aunque yo pedía, insistía, iba de caja en caja, del rey al concejo, nadie quería atenderme. Incluso me obligaron a producir una biografía con fotos, fui a donde el dragón, pero fue inútil, estaba ya en un estado irreversible. Lo despellejé, corté unas ramas de avellano, No, encontré luego un viejo poste de telégrafos y no necesité gran cosa más, lo rellené y me puse a fingir. No puede ser. Recurriste a un truco tan bajo. Tú. Pero, ¿para qué, no te han pagado? No entiendo nada. Qué tonto eres, hombre Trurl se encogió de hombros con conmiseración. Y los tributos que no paran de traerme. Ya cobré más de lo que me correspondía. Oh, claro la luz de la verdad iluminó a Clapaucio. Sin embargo, añadió. Pero está feo obligar. ¿Qué tiene de feo? Por otra parte, ¿qué daño hice? Me paseó por las montañas y de noche rujo un poco. Estoy terriblemente cansado, suspiró, sentándose al lado de Clapaucio. ¿De qué? ¿De rugir? No, verdaderamente, no entiendes nada. Seguro que no es de rugir. Cada noche tengo que acarrear los sacos de oro desde la gruta convenida, allá arriba indicó con la mano una loma lejana. Me preparé allí una pista de despegue. Ya te quisiera ver a ti transportando fardos tan pesados durante noches enteras. Verías lo que significa. Y comprende, este dragón también tiene lo suyo, la piel sola pesa unas dos toneladas, y yo he de llevarla encima, rugir, patear, todo el día, y después, en vez de descansar, esa tarea agotadora. Me alegro de que hayas llegado, estaba ya más que harto. Está bien. Dime, solamente, porque este dragón, mejor dicho este fantasmón relleno, no desapareció cuando disminuí la probabilidad hasta permitir los milagros quiso todavía saber Clapaucio. Trurl carraspeó, un tanto confuso. Es gracias a mi prudencia aclaró. Al fin y al cabo, aquí podía meter baza algún cazador tonto, Basileo, por ejemplo, así que instalé bajo la piel unas pantallas antiprobabilísticas. Y ahora, ven, quedan allí todavía unos sacos de platino. Es lo más pesado de todo, ya no tenía ganas de llevarlos yo solo. ¿Ves qué bien? Me ayudarás. Expedición cuarta, o de como Trurl se sirvió de un mujerotron para liberar al príncipe pantártico de las torturas del amor, y de como luego tuvo que usarse un lanzaniños. Un día, al amanecer, mientras Trurl reposaba vencido por el más profundo sueño, alguien llamó a la puerta de su morada con tanta fuerza, que parecía que el visitante se proponía sacarla de los goznes. Cuando Trurl descorrió los pestillos abriendo a duras penas los ojos, ante su mirada se dibujó sobre el fondo todavía gris del cielo una enorme nave, parecida a un gigantesco pan de azúcar o a una pirámide voladora. Del interior de aquel coloso que se había posado frente a sus ventanas, bajaban por una ancha pasarela largas filas de camellos cargados de sacos. Unos robots pintados de negro y ataviados con chilabas y turbantes los descargaban ante el umbral de la casa. Lo hacían con tanta diligencia, que en un momento Trurl quien no comprendía nada de aquello se vio encerrado en un alto terraplén semicircular de pesados fardos, entre los cuales quedaba libre sólo un angosto pasadizo. Venía por él en aquel momento un electridalgo de gran prestancia con ojos tallados en estrella, con antenas de radar alzadas gallardamente, y una capa cuajada de joyas echada con fantasía sobre un hombro. El poderoso señor se quitó su blindado sombrero, se lo volvió a poner y preguntó con una voz potente, pero suave como terciopelo. Tengo el honor de hablar con el señor Trurl, construccionista de alto linaje. Pues sí, señor, yo soy. Tenga la bondad de entrar, me perdonará el desorden. No sabía, quiero decir, estaba durmiendo, farfulló Trurl, muy turbado, ajustándose las escasas vestimentas, su confusión aumentó cuando se dio cuenta de que sólo llevaba encima un camisón que, por añadidura, clamaba por la lavadora. El distinguido electridalgo parecía no advertir la imperfección del atuendo de Trurl. Quitándose otra vez el sombrero que vibró sonoramente por encima de la poderosa cabeza entró en la casa con refinados andares. Trurl pidió que le excusara un momento, corrió arriba para arreglarse un poco, y volvió bajando los peldaños de dos en dos. Mientras tanto, el día se iba levantando, los primeros rayos del sol centelleaban en los turbantes de los robots negros, que cantando nostálgicamente viejas tonadas de esclavos la cabaña del tío Tom, etc. rodearon en cuádruple fila la casa y la nave pirámide. Trurl lo vio por la ventana cuando tomaba asiento frente a su huésped, el electridalgo contempló al constructor con una mirada resplandeciente y diamantina y profirió estas palabras. El planeta del cual vengo hacia vos, mi señor construccionista, en el mismo seno del medioevo perdura, por lo que su gracia perdonarme debe si os importune aterrizando a indebida hora. Mas debarruntara veis que no nos fue posible prever en la nao que en este punctum del planeta vuestro donde encuéntrase de vuecencia la digno morada, la noche aún su imperio extendía, vedando el acceso a los rayos del sol. Aquí carraspeó melodiosamente, como si tocara una maravillosa nota en una armónica, y prosiguió el discurso. Comparezco ante vuestra gracia como emisario particular y especial de mi rey y señor, su alteza real protrudino asteriano, soberano absoluto de los globos unidos jónito y éprito, monarca hereditario de Aneuria, emperador de Monocia, Biproxia y Trifilida, gran duque Barno Malveriano, Eborcidio, Clapunderiano y Tragantoriano, conde de Euscalpia, Transfioria y Fortransmina, paladín de Petaca y Estaca, varón de Gran Pitolunga, Gran Tronitunga y Gran Chismetunga, señor Demétera, Gétera y etc., para exponer en nombre de su majestad ante vuestra gracia la súplica de aceptar su invitación y dignaros venir a nuestro reino, donde se os espera con ansiedad como al único salvador de la corona. Al único que puede librarnos de la universal discrepancia por el desgraciado amor de su alteza real, heredero del trono, provocada. Pero si yo no, empezó a hablar rápidamente Trurl, pero el magnate interrumpió su frase con un breve gesto para significarle que no había terminado todavía y continuó su parlamento, sin modificar el acerado sonido de su voz. A cambio de acceder magnánimamente a nuestro ruego de veniros y ayudar en el combatimiento de la catástrofe nacional que pone en peligro la razón misma del Estado, su alteza real protudino promete, asegura y jura por mi boca que colmará a vuestra constructividad de favores tan inmensos que hasta el fin de los días no podría vuestra gracia apurarlos. Y ahora ya, en el momento presente, como avance o, según tengo entendido se dice, a cuenta, os nombro, noble señor, aquí el magnate se levantó, desenvainó su espada y continuó, puntualizando cada palabra con un golpe de su hoja en el hombro de Trurl, faltando poco para que le rompiera los huesos, príncipe titular y reinante de Murbidraupia, abominencia, malodora y trapizonda, conde legítimo de Trundi Morigund, elector octoespigonal de Brazalupa, condolonda y pratalaxia, así como marqués de Gundiland, gobernador extraordinario de fluxia y pruxia, general capitular de la orden de menditas bandolarios y gran limosnero de los principados de Pito, Mito y Traitadrito. Siéndoos conferido junto con estas dignidades el derecho a la salva de veintiún cañonazos al levantaros por la mañana y acostaros por la noche, una fanfarria por la tarde, la pesada cruz infinitesimal y la perpetuación pluriaxial y pluritemporal en ébano, mármol y oro. Y ahora, en testimonio de su aprecio y benevolencia, mi rey y señor os envía los presentes con los que atrevíme a rodear vuestra morada. En efecto, la altura de la muralla de Saco sobrepasaba ya el nivel de las ventanas, interceptando la luz del día. El magnate terminó de hablar, pero se olvidó seguramente por un descuido de bajar la mano, alzada en un gesto de orador inspirado. Al cabo de un momento de silencio, Trull dijo. Estoy enormemente agradecido a su majestad el rey protrudino, pero yo, sabe usted, no soy especialista en asuntos amorosos. Sin embargo añadió bajo la mirada del magnate, que pesaba sobre él como una montaña de brillantes, explíqueme, si quiere, de qué se trata. El poderoso personaje hizo un ademán afirmativo. La cosa es sencilla, vuestra gracia. El heredero del trono enamoróse de Amarandina Cibernia, única hija del soberano de Arau Bararia, una potencia limítrofe a la nuestra. Pero he aquí que entre los dos estados existe desde tiempos inmemoriales una enemistad muy grande, y cuando nuestro rey y señor, conmovido por los incesantes ruegos del príncipe, se dirigió al emperador para pedirle la mano de Amarandina para su hijo, recibió una respuesta categóricamente negativa. Desde entonces ha pasado un año y seis días, el príncipe se está consumiendo como una vela encendida y no hay modo de devolverle la salud del cuerpo ni la del alma. No hay, pues, esperanza, salvo en la preclara persona de vuestra gracia y aquí el bizarro magnate se inclinó profundamente ante Trull. Este se aclaró la garganta, y mirando a través de la ventana hacia las huestes del emisario real, dijo con voz débil. No creo que pueda, pero, si el rey lo desea, yo, naturalmente. Magnífico exclamó el magnate, dando unas atroladoras palmadas. Al momento penetraron en la estancia, llenándola de estruendos metálicos, doce soldados acorazados negros como la noche, levantaron a Trull del asiento y lo llevaron en brazos a bordo de la nave. Se dispararon 21 cañonazos, se levantaron las rampas y la pirámide, con su bandera desplegada, le elevó majestuosamente al abismo celestial. Durante el viaje, el magnate cuyo cargo en la corte era el de gran hojalatero de la corona contó a Trull numerosos detalles de la historia romántica y dramática a la vez de los amores principescos. Después del aterrizaje, y tras una recepción solemne y el paseo en coche descubierto por las calles de la capital, rebosantes de banderas y gentío, el constructor puso manos a la obra. Para trabajar se instaló en el esplendoroso parque del Palacio Real. En el transcurso de tres semanas, el templo de ensueños allí ubicado fue transformado en una construcción extravagante, llena de piezas metálicas, cables y pantallas de refracción. Era, como Trull reveló al rey, un mujerotron, dispositivo amatorio universal, o sea, un erotor total con retroacción. Quien se encontrara en el corazón de la máquina, conocería de golpe los encantos, voluptuosidades, seducciones, suspiros, besos y abrazos de todo el bello sexo del cosmos a la vez. El templo de ensueños, convertido en mujerotron, tenía la fuerza inicial de 40 megamores, siendo su rendimiento efectivo en el espectro amatorio difuso del 96%, y la emisión pasional medida, como de costumbre, en kilocupidos era de 6 unidades por cada beso teledirigido. El mujerotron estaba equipado además con absorvedores retroactivos de locura amorosa, un reforzador en cascada abrazadero embelesador, y un sistema automático de primera mirada, ya que Trull era partidario de la teoría del doctor Afrodontus, creador de la tesis del campo enamorante súbito. La magna obra disponía igualmente de todas las instalaciones auxiliares, tales como una flirteadora de altas revoluciones, un reductor de empresas seductoras y una gama completa de caricias y carnicias. Fuera, en una cabina acristalada, se alzaban unos enormes indicadores, en los que se podía observar detalladamente el transcurso de la cura desenamorante. Las estadísticas demostraban que el mujerotron daba unos resultados positivos y duraderos en 98 casos por cada 100 de super fijación amorosa. Por tanto, las posibilidades de salvar al príncipe eran enormes. 40 pares y grandes del reino empujaron y arrastraron por el parque hacia el templo de los ensueños al heredero del trono, lentamente, pero con constancia, conjugando lo categórico de su acción con el respeto debido a la sangre real, se emplearon almohadones de finísima pluma para no hacerle daño. Como el príncipe no tenía la menor gana de ser desenamorado, embestía y pateaba a los fieles cortesanos con la cabeza y los pies. Cuando se logró, por fin, meter dentro al futuro monarca y se cerraron las escotillas, Trurl, muy nervioso, conectó el automata, que empezó a contar con voz monótona, 20, 19, 18. Hasta que pronunció más alto, 0. Salida, y los incroerotores, cargados de toda la fuerza megamórica, atacaron a la víctima de aquellos sentimientos tan mal dirigidos. Durante casi una hora Trurl contempló las manecillas de los indicadores, estremecidas bajo la altísima tensión erótica, pero, por desgracia, no observó cambios esenciales. Poco a poco perdía fe en el resultado de la cura, sin embargo, era tarde para cualquier intervención. Lo único que podía hacerse era esperar con los brazos cruzados. Controlaba solamente si los gigabesos incidían en el ángulo adecuado y sin dispersión excesiva, si la flirteadora y los acariciadores funcionaban a apropiadas revoluciones, cuidando al mismo tiempo de que la densidad del campo no sobrepasara la tolerable, ya que no se trataba de que el paciente se transe enamorara cambiando el objeto de sus ardores y pasara de Amarandina a la máquina, sino de que se desenamorara totalmente. Por fin se abrió la escotilla, en medio de un silencio lleno de solemnidad. Una vez desenroscados los grandes tornillos que la cerraban herméticamente, del interior oscuro del templo se deslizó fuera, junto con una nube de exquisito aroma, el inanimado cuerpo del príncipe cubierto de pétalos de rosas, marchitas por la terrible concentración de la pasión amorosa. Los fieles servidores acudieron presurosos para socorrerle, levantaron en brazos al desmayado y vieron como sus labios exandues dibujaban, sin voz, una única palabra, Amarandina. Trurl se mordió la lengua para no soltar un juramento, porque comprendió que todo había sido en vano, la loca pasión del príncipe había resultado en la crítica prueba más poderosa que todos los gigamores y megavesos del Mujerotron juntos. Por lo demás, el amorómetro, aplicado a la frente del enfermo, subió al momento a 107 grados, luego se rompió y el mercurio se desparramó temblando con congoja, como si él también fuera presa de unos sentimientos bulliciosos. Así pues, la primera prueba dio resultado nulo. Trurl volvió a sus apartamientos de un humor negro como el atabache. Si alguien le hubiera espiado, hubiera visto cómo deambulaba incansablemente por la estancia, devanándose los sesos en busca de una solución. Mientras tanto, se dejó oír en el parque un alboroto de voces. Eran unos albañiles que habían venido para reparar el muro del cercado y, empujados por la curiosidad, se metieron dentro del Mujerotron y se las arreglaron no se sabe cómo para ponerlo en marcha. Hubo que llamar a los bomberos, ya que salieron ardiendo de amor. En la prueba siguiente, Trurl aplicó un equipo distinto, compuesto de una deslirizadora y un dispositivo trivializante. Sin embargo, digamos enseguida que este segundo intento fue también un fracaso. El príncipe no solamente no se desenamoró de Amarandina, sino que su pasión creció todavía más. Trurl volvió a andar varias millas en sus apartamientos, leyó hasta altas horas de la noche textos especializados en la materia, hasta que los estrelló contra la pared y al día siguiente pidió al magnate ojalatero que le proporcionara una audiencia con el rey. Una vez admitido ante su majestad, dijo. —Alto señor y soberano, graciosa majestad. Los sistemas desenamorantes aplicados por mí son los más poderosos que puedan pensarse, y han fallado. Tu hijo no se desenamorará mientras conserve la vida. Esta es la verdad que debo al trono. Guardó silencio el rey, abrumado por la terrible nueva. Trurl prosiguió. Por cierto, podría engañarle, sintetizando a Amarandina según los parámetros de los que dispongo, pero, tarde o temprano, el príncipe se daría cuenta del artificio al llegarle noticias sobre la vida de la verdadera hija del emperador. Por tanto, solo queda un camino, el heredero del trono debe casarse con la hija del emperador. Ah, digno extranjero. Aquí está el kit de la cuestión, el emperador no la dará nunca a mi hijo. ¿Y si fuera vencido? Si tuviera que pactar, pidiendo clemencia al vencedor. Oh, entonces sí, desde luego. Pero ¿cómo quieres que yo precipite dos grandes estados a una lucha cruenta, siendo, además, inseguro su resultado, solo para conseguir la mano de la princesa para mi hijo? Eso no puede ser. No esperaba otra decisión por parte de vuestra majestad, dijo serenamente Trurl, no obstante, hay varias clases de guerras, y la que yo proyecto es cualquier cosa menos cruenta. No atacaríamos el país del emperador con las armas, ni quitaríamos la vida a un solo ciudadano, sino todo lo contrario. ¿Qué significa esto? ¿Qué está diciendo Vuesencia? exclamó el rey, pasmado. A medida que Trurl iba confiando sus arcanos al oído del rey, el rostro del monarca, hasta entonces adusto, se serenaba lentamente. Llegado el final, este exclamó. Haz, pues, lo que te propones, querido extranjero, y que el cielo te ayude. Al día siguiente, las forjas y los talleres del reino procedieron a la fabricación, de acuerdo a los planos suministrados por Trurl, de una gran cantidad de lanzadores muy potentes y de aplicación desconocida. Una vez listos, fueron dispuestos sobre el planeta y camuflados con redes de protección, de modo que nadie pudiera adivinar nada. Mientras tanto, Trurl pasaba días y noches en el laboratorio real de cibergenética, vigilando unas calderas misteriosas en las que borbollaban enigmáticos cocimientos. Si un espía se hubiera propuesto observarlo, se hubiera enterado tan solo de que en las salas del laboratorio, cerradas a cal y canto, se oían a veces unos lloriqueos, y que los doctores y profesores corrían febrilmente transportando montones de pañales. El bombardeo empezó una semana después, a medianoche. Servidos por viejos artilleros, los cañones se enderezaron todos a la vez, apuntaron a la blanca estrella del país del emperador e hicieron fuego, no mortífero, sino vivífero. En efecto, los proyectiles de Trurl eran niños recién nacidos. Sus lanzabebés dispararon sobre el imperio miles y miles de pequeñuelos, que al caer se pegaban a peatones y jinetes. Crecían muy rápidamente y eran tantos, que sus vocecitas gritando mamá, papa, papi y caca hacían temblar el aire y reventaban los tímpanos. El diluvio infantil duró tanto, que la economía nacional no lo pudo soportar y el espectro de la catástrofe se cernió sobre el país del emperador. Así las cosas, del cielo seguían bajando avalanchas de bebés alegres y saludables, que convertían el día en la noche con el aleteo de sus pañales. Pronto el emperador se vio obligado a implorar misericordia al rey protrudino. El rey prometió interrumpir el bombardeo, siempre y cuando su hijo pudiera tomar a Amarandina por esposa. El consentimiento imperial fue otorgado al instante. Entonces los lanzabebés fueron puestos fuera del servicio, y Trurl desmontó personalmente, por prudencia el mujer otrón. Poco tiempo después, vestido de una túnica recamada de brillantes y esmeraldas, en su carácter de testigo principal de la boda, levantaba la copa a la salud de la joven pareja durante la deslumbrante recepción nupcial. Luego cargó su cohete con diplomas, actas de investidura de feudos y con decoraciones concedidas por ambos monarcas, y volvió a casa, cubierto de gloria. Gracias por ver el video.